Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Por el K-Fape, episodio número setenta y cinco, Mauricio Díaz Valdivia. ¿Cómo estás? Pues, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos vayan a estar escuchando antes que nada. Algo te puedo asegurar. ¿Qué? Mejor que tú. Güey, de repente te ríes como Marcelo, güey. ¿Como Marcelo? Sí, güey, ¿te has dado cuenta? ¿Marcelo el jugador? Marcelo Rodríguez. ¿Mayu Yamán? Sí, güey, The Ring Announcer. ¿Por qué? Por el... No, y qué golpe bajo de tu parte, cabrón. Mencionar esta misma semana Ring Announcer. Hijo de... Ahorita, aguántale, ahorita, aguántale, ahorita, aguántale, aguántale. Ahorita hablamos de eso, ahorita. No, no, solamente lo voy a poner aquí. Hoy puede ser un episodio en donde me violente, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad. Llevo... Llevo desde lunes por la tarde leyendo una sarta de tarugadas por no ponerme tan violento al principio del episodio. Ya, cuando lleguemos, cuando lleguemos. Bueno. De mientras vamos a empezar con la sección de comentarios, Mauricio, ¿qué te parece? Dale, dale, dale. Nos dice JDC Baja. Hola, Maes. Me gustó este episodio, pero yo quiero mis cuatro horas semanales. ¿Qué opinas, güey? No digo que no, pero si es exhaustivo, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, si todos los episodios son de cuatro horas, ya no sería especial, güey. No, ya no. Va a llegar un momento en el que llegue un episodio de cuatro o cinco horas. Yo qué sé. O sea, en el que tengamos algún otro invitado donde sí... O nosotros mismos, güey. Donde nosotros mismos estemos así como que, ay, güey, hablando mucho. Y ya ese momento va a ser otra vez especial. Coincido con eso, mi estimado. Pero gracias de, o sea, reiterar que estamos agradecidos con cómo recibieron un capítulo de cuatro horas, güey. Oye, pero no aclaré por qué dije mejor que tú. Estás enfermito. Pues ya tengo una ligera gripa ya. Entonces, si de repente oyen mis mocos hoy, lo siento. Sí, de repente te escuchas a ti, como... Pero sí, de repente dices do. Pero es que ayer tuve una llamada con Orlando en la que, según yo, era como de dos minutos. Terminamos hablando casi veinte, si no me equivoco. Sí, güey. Casi el episodio setenta y cinco. Sí, casi, casi era el... Le cumplíamos el comentario. Pero me dio mucha risa porque cuando yo le llamé a Orlando, me contesta y me dice... ¡Bueno! Y yo dije, ¿qué pasó, güey? ¿Quién le robó el celular a este cabrón? ¡No! ¡Espantoso, güey! Y yo dije, ¿qué? No, ayer, güey. Yo pensé que ibas a perder la voz y dije, no, puede perderse Baur. Yo quiero escuchar Dogma en vivo. Oigan, por cierto, ahorita que lo mencionas, güey. Te tiré el comercial, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque yo les dije que tenía una sorpresa y ya no la mencioné porque cayó justo cuando vinieron los Summers. Entonces dije, no la voy a mencionar acá. Pero, 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 mi banda sacó álbum hace dos semanas. Se llama Cuentos que no te contaron de niño, de Baur. Entonces la pueden encontrar ahí en donde sea que escuchen música, por si la quieren ir a escuchar. Es un álbum de siete, ocho canciones. Yo las escuché, o sea, de verdad, porque este mamón, o sea, Orlando, si no los... o sea, hace música, lo cual entiendo. Pero este mamón me dice, no, tienes que escucharlo de una manera en la que sí, como, ¿cómo me dijiste? Como disfrutes, como que sepas, al 100% disfrutes la canción o todo eso, por una que había sacado previamente. Entonces yo no lo quise escuchar mientras estuviera apurado. Entonces mientras iba en el metro en algún día, me puse los audífonos y lo escuché para irlo ahí a ver, a ver, ¿qué hiciste? Entonces, sí lo escuché a fondo, sí, ya por eso lo dije, fue un chiste, pero es real, la que más me gustó fue Dogma, escúchenla para que sepan de lo que les hablo. Y yo compartí una historia, porque soy ese mamador también. Pero llegó otro mamador que no nos va a escuchar, o no sé, saludos Osvaldo, y me puso, ¿cómo si eres falso? ¡Chinga tu mamá! O sea, de verdad sí lo escuché, o sea, no soy el güey que, ¡ay, mi amigo sacó música! No, 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 yo sí consumí el producto de Bavor y doy sello de garantía. No, la verdad es muy chido, amigo, yo ya te lo había dicho, pero no lo había dicho grabado. La verdad es muy chingón, o sea, creo que sí se nota, güey, que tratas de hacer algo diferente, güey. Entonces, eso se valora y se aprecia. Gracias, güey. Entonces, ojalá ahí puedan ir a escucharlo. El siguiente comentario es José Roberto Zúñiga, que dice, creo que hubiera estado mejor incluir a Jay con el campeonato intercontinental a la rivalidad de Bloodline. Yo no, yo no creo eso. Yo tampoco. Hubiera cambiado ciertas cosas de la cronología, sí, pero yo tampoco lo hubiera cambiado. Yo creo que tiene mucho que ver, yo lo dije, ¿no? No quiero volver a mamar con eso, pero yo lo dije desde un principio. Tendrá que ver que pierda algo importante Jay Uso cuando regrese con The Bloodline. Pero ya hablaremos de eso. Sí, aparte, si hubiera estado inmiscuido con Bloodline con el campeonato, pues, ¿qué haces con el campeonato, güey? O sea, todo el prestigio que ganó con Gunter y después con Sammy, etcétera. ¿Qué? Pues vale verga, porque no va a estar ocupado para... O sea, no va a estar siendo defendido, güey. Va a estar nada más siendo portado. Entonces, qué bueno que lo recuperó Bronson Reed, ya spoiler. Brom Breaker. Sí, Brom Breaker. Para que esté siendo defendido, güey. Eso me gusta. Y que no se encapsule con Bloodline, que sería un problema meterlo ahí con Bloodline. Entonces, a mí me parece que está mejor así. No, y que también es algo que hablaremos cuando lleguemos a eso. Pero yo quisiera irlo mencionando. A mí me parece un acierto, salvo la mejor opinión de cualquier persona, que podrá ser diferente o similar a la mía. Gunter tuvo un reinado muy largo. Y salvo Sammy, que lo tuvo ahí un ratito, llevamos reinados muy cortos. De un... De un... Ay, perdón. De un campeonato Midcard. Entonces, sí creo que esto le está dando un refresh. Porque tenemos reinados muy largos, como el de Cody Rhodes. Bueno, actualmente, porque ya sabemos. Tuvimos el de Roman Reigns, tuvimos el de Los Uso. Y ahora que se atrevan a hacer cambios rápidos, pero basados en algo, también me parece un acierto. Pero ya llegaremos a eso. Ok. Shadik Silv nos dice un saludo a la gran dupla ruda del análisis. Primero quiero felicitar a... Ah, ya somos rudos. Sí, güey. Primero quiero felicitar a Mauricio, ya que le vamos al mejor equipo de México. Es correcto. En las buenas y en las malas siempre estamos firmes. Qué bueno que perdieron contra el Puebla, amigo. El Puebla. Oye. Es que aparte me da risa que yo digo, sí. Con esos tamaños, güey. No, 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 la neta. Yo se lo dije que también... No me voy a poner a indagar en esos temas, pero tú sabes de qué te estoy hablando y solamente lo voy a mencionar a ese amigo en común que tú sabes que tenemos. Yo se lo dije. Y la neta, yo le voy desde muy chiquito, le voy a ir hasta que yo no esté físicamente en este planeta, porque cambiar de equipo es de gente con pocos valores. Pero, la verdad, hoy en día Chivas es un equipo del montón. Es un equipo del montón. Y yo se lo dije a este amigo que tenemos en común, Pumas también. Del montón me refiero a que tiene tiempo que no son protagonistas como tendrían que serlo, ¿sabes? Como este güey que te digo, dice, no, es que tiene que levantarse porque es el equipo. No es cierto, güey. No es cierto. Si la historia hablara, no habría más de cuatro campeones en el fútbol mexicano. Siempre sería Chivas, América, Pumas y Cruz Azul. Siempre, si la historia hablara. Pero eso no va a suceder. Hay un campeón, un campeonato en 2012 de Xolos, ya fue campeón en el Atlas, ¿sabes? O sea, eso no va a suceder. Pero, a lo que voy es que ya no somos el mejor equipo de México, güey. Ya tiene mucho tiempo, pero bueno. Mucho, güey. Mucho, mucho. Pero, arriba las Chivas. Siempre. Dice, siempre espero con ansias los lunes para el nuevo podcast que sale. Mi pregunta es, si pudieran regresar dos pay-per-views de WWE, ¿cuál serían? Para mí Cyber Sunday y Clash of Champions. No olviden arriba los ruders, los rudos. Cyber Sunday es coqueto, eh. A mí me gusta. Me gustaba el concepto, güey. Entonces, lo puedo igual poner por ahí. Yo, Capital. Ya, ya, ya. Es que, güey, es un gusto culposo. No el evento, el gráfico. Yo te lo decía, en el WWE 13, ahí sale el gráfico. A mí, solamente eso, me llamaba la atención gráficamente, pero, pero pues no, no mames. Este, fíjate que ahorita que lo mencionaron, lo mencionaste, Clash of Champions. La verdad es que, a mí sí me gustaba ese tema de campeonatos, ¿no? Y, pues yo lo dije con los Summers, eh, lo digo ahorita. O sea, también, eh, soy una persona muy fácil de convencer. Entonces, con un over the limit, pues también, por decir nombres, ¿no? Sí, eh, también me gustaba mucho, no sé cómo se pronuncie, y si lo pronuncie bien, porque siempre lo he pronunciado así, desde morro, Armagedón, güey, que creo que es Armagedón, no sé. Armagedón, Armagedón. 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 Entonces. así como, como güey que se fue temprano para allá, ¿no? Armagedón. Pero, pues esos dos yo propondría. Y, con eso son los tres comentarios del día de hoy, del episodio de hoy. Ajá. Te iba a preguntar, y lo hago abiertamente, mi estimado, aproximadamente, ¿qué días caen los comentarios? Porque yo hay veces que me meto miércoles, y no veo nada, y digo, ahora parece que no lo vamos a tener. Y de repente llega el domingo, grabamos, y hay de que tres, cuatro, no, no, no he entendido, qué pedo. No, no hay cronograma, güey. Porque a veces caen tres el lunes, güey, el martes, güey. De repente sí pasa eso de que no hay ninguno, y hasta el viernes, sábado, caen un buen. O sea, pero, ¿no pasa de que los activas? No, ya, es que ya no me acuerdo si ya los estoy activando. Es que me llegó una notificación que dice, ah, mira, aquí está. Los comentarios escritos en inglés ahora serán publicados de forma automática, ya no necesitas activarlos. ¿Pero por qué en inglés? O sea, no encuentro esa razón. Pero, pero sí, güey, no sé, no, no hay fecha para que comenten, güey. Ah, bueno, sí, porque te digo, luego me meto y digo, ah, chinga, ya no nos quieren. Pero nunca me tardo tanto en activarlos, güey, o sea, si acaso me tardo unas seis horas, güey, si acaso, güey. Ay, qué exacto. Pero bueno, vamos con la sección de noticias, Mauricio. Prepárate. No. Prepárate, boludo, prepárate. Prepárate, prepárate. Ese güey está perdiendo la voz. No, pero, a ver, antes de que pongas la cortinilla, lo vuelvo a avisar. Ahorita me voy a poner triste antes de mencionar el tema, porque me voy a violentar. Te lo juro que me voy a violentar. Voy a respirar. Sigamos, sigamos. Ok. Primera noticia del día, Mauricio, o del episodio. Samantha Irving renunció a WWE. No la corrieron, no la despidieron. Samantha Irving renunció a WWE, o como dicen por ahí, a WWE. Ay, güey. Mira, te voy a dejar que comentes tú algo primero, porque tú sabes que esto es completamente algo que yo creo que los fans por el KFIP, o alguien que me ha escuchado a mí hablar en alguno de estos episodios, saben que yo tengo algo que decir. Pues, PW Insider fue el que reportó que Samantha fue la que renunció, y que solicitó su renuncia desde hace meses, no horas antes a Raw, pero que apenas se la dieron en Raw, cuando ya tenían amarrada a Lilian García. y bueno, yo creo que sí es una noticia triste, güey, porque Samantha creo que vino a revolucionar totalmente lo que es ser presentadora de Ring, y eso causó muchas molestias, y está bien, porque siempre que alguien revoluciona cosas, hay gente que se molesta con conseguir igual o no, entonces eso es parte de una revolución, pero estoy seguro que Samantha puso una piedra para que las siguientes anunciadoras, y no hablo de Lilian García, sino realmente de nueva gente, de nuevas personas que estén debutando en esto, hagan diferentes entonaciones en las presentaciones, que nunca había ocurrido, y no solo hablo de Estados Unidos, o sea, hablo en general, pero Samantha se va para cumplir su sueño de ser cantante, güey, que sabemos que canta y canta chido, entonces pues por esa parte, qué bueno que se va a donde quiere estar, güey, que es intentar ser cantante, y digo intentar porque que le vaya bien, vaya. Fuera de eso, creo que perdemos un gran, gran, este, gran parte de la comunidad del wrestling, y he visto muchos comentarios celebrando justamente que se va, y yo creo que a todas esas personas, no creo que estén valorando correctamente lo que aportó Samantha Irving al wrestling, y repito lo mismo que dije hace rato, cuando hay un cambio de paradigma, siempre hay gente detractora con lo que ya estaba establecido, güey, entonces es común, es corriente, pero sean conscientes que no están siendo parte de la revolución de los anunciadores de ring. Ay, güey, bueno, a ver, yo me enteré, en Instagram, por ella, me metí, vi que era un comunicado, y dije, no, 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 y cuando leí que era de Raw, dije, ok, pero después vi la foto de perfil así de reojo, vi que estaba en negro el comunicado, dije, no, yo creo que esto no tiene buena pinta, y pues sí, me di cuenta, güey, y aparte, en las cuatro imágenes que eran, pues se despidió de todos, absolutamente de todo, y agradeció, ¿no? Entonces, sí, sí fue pesado. A ver, yo, yo lo he dicho, para mí esto, no, obviamente no estoy en duelo, ni, oh, odio mi vida, jamás, güey, jamás, simple y sencillamente, que a mí la verdad, sí es algo que me pesa, y me pesa bastante, ¿por qué? Mucho tiene que ver a lo que yo me dedico, primero, pasa que yo la conocí por voz, o sea, sí, genuinamente, yo estaba viendo un SmackDown, la escuché, y dije, ah, chinga, esto se escucha diferente, ya después me di cuenta quién era, la busqué, y yo no tengo ningún tipo de problema en decirlo, para todo aquel que me vaya, ay, es que tú eres, sí, sí, jódete, pero sí, yo, sí, yo soy genuinamente, genuinamente, me he convertido en fan de Samantha Irving, es que sus fotos, jódete, no es por eso, es, es porque, yo, si a estas alturas hay gente que no lo sabe, no tengo problema tampoco en compartirlo, yo, me, me gusta ser narrador de fútbol, he tenido el gusto, el privilegio de hacerlo, en varios proyectos en los que he participado, me gustaría dedicarme a eso en un futuro, etcétera, etcétera, entonces yo, como alguien que trata con la voz, de hacer ciertas cosas, de las cuales me creo capaz, modular, entonar, emocionar a la gente, si, si tengo la posibilidad de hacerlo, por supuesto que lo haré, y yo siempre lo he dicho, a mí me gusta ofrecer, en mi voz, con las capacidades que mi garganta da, me gusta ofrecer lo que yo quiero escuchar, y Samantha Irving me daba algo que yo gustaba de escuchar, que un raspadito en la voz, que lo de Chelsea Green, que lo de Maxine Dupree, ese tipo de cosas, perdón, en los que tú sabes, que con la voz puedes, pues hacer ciertas, vamos a llamarle figuras, en los que puedes, acomodarlo de cierta forma, eso a mí la verdad, es algo que siempre me llamó la atención, lo tengo que mencionar así, no es ni siquiera que me lo haya inventado, es una realidad, yo por eso me convertí, en fan de ella, posteriormente viene la gente que dice, ya se va a él, a Olely Wrestling, con el ricochet, pinche wey, que ya parece ser que no, y que va lo de la música, lo cual también entiendo, o sea, creo que ella, pues no es su todo, ser ring announcer, fue una parte muy importante de ella, pero si tiene un sueño, yo siempre lo he dicho wey, cuando he estado dando clases, de inglés, yo le he dicho a mis alumnos, sonaré bien señor, pero cumplan lo que quieran ustedes cumplir, que si quieren ser, este tiktoker, pues hazlo wey, pero hazlo bien, o sea no, no seas el wey que sube un video hoy, y luego dentro de tres meses, no, genera tu contenido, genera tus propias ideas, proponla, la la la, entonces, eso es lo que yo valoro de todo esto, dicho lo anterior, nada en contra de Léan García, es extraordinaria, como la disfruté, tener de regreso el lunes, pero para todos, esa bola de pendejos, que viene a decir, sí wey, la realidad, y si esto va a ser, que me va, va a venir a llover, que me llueva, que me llueva, y tengo los argumentos suficientes, como para defender el por qué creo, que no es una mejor que la otra, simplemente es de gustos, es que exageraba mucho, pues sí pendejo, porque tiene que ser diferente a la otra, si no, qué caso tiene que la tengan ahí, a mí Alicia Taylor no me gusta del todo, pero es diferente, Mike Rome, es increíble, y es diferente wey, Justin Roberts, este, Tony Keimel wey, todos son diferentes wey, todos y cada uno de ellos, tienen, lo que hay, algo que hay que aportar, si el día de mañana, Dios no lo quiera, tocó madera, se nos va Michael Cole, debe de haber al menos un wey, que, ay, ay, pase wey, que ching, y va a haber muchos que lo vamos a extrañar, no he escuchado tanto a Joe Tessitor, pero es un, te lo dije, yo medio vi wey, es un wey que ha narrado varios deportes, y por eso ahorita está en Raw, hay gente al que no le gusta Corey Graves, hay gente al que, no le gusta otro, había uno en NXT, otra vez se me olvidó su nombre, pero había un gran narrador también ahí wey, y, y yo lo disfruto por ese tema de la voz, pero estos weyes que vienen, a chingar con el, ay, qué bueno, ahí va la exagerada, pinche vieja, nunca rifó, ese tipo de persona, cómo la repudio, cabrón, pero la repudio en serio, sí, 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 te lo digo de verdad, porque me, me parece, eh, deplorable lo falaz que es un argumento cuando dices, ah, es que Lilian, Lilian García es mejor, pero por qué wey, ah, porque es mejor, cómo se le extrañaba, no mames wey, o sea, ese argumento, tan inoperante wey, ese, ese solamente, ah, porque es la de antes, entonces, de antes te podría decir yo, tráete a, este, te iba a decir a único y al otro wey, pero sí está, este, entonces, es eso wey, yo la verdad sí quería expresar que me, me pesó, también he visto mucho comentario wey, de ganar, perdimos, pero ganamos a la vez, gracias Samantha, no wey, no se trata de eso, porque tampoco Lilian García va a estar siempre, va a estar ahí un rato, pero vendrá alguien más, y generará buenas y malas reacciones, y así va a seguir pasando wey, pero por ejemplo, lo, lo quiero complementar con algo que vi hace rato, de estas proyecciones, a las que hemos ido Orlando y yo, porque viene una más, y pone a alguien, uy qué padre, lástima que WWE está en un tan mal momento, y dije, ¿qué? ¿qué pedo wey? o sea, esta necedad, de, es mejor lo de antes, simple y sencillamente, porque es lo de antes, ponerte, perdón, pararte de culo, nada más porque, uy, me gusta lo retro, lo retro, me gusta lo vintage, qué chingón, no wey, claro que está muy chido, yo tengo una colección de tazos wey, de mucha lucha, de WWE, este, de Yu-Gi-Oh, de los Looney Tunes wey, Tiny Toons, ahí los tengo wey, pero claro que hoy en día, me gustaría que volvieran a salir, no sé si me explico wey, dejemos la nostalgia a un lado, claro que está chingón, hace poco me puse a ver The Rock, contra Hulk Hogan wey, puto luchón wey, pero me gustaría, que el día de mañana, lo hemos platicado, venga Bloodline original, contra Bloodline nuevo wey, porque se van a escribir otras cosas, ay, es que, ya wey, ya, 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 por favor, dejemos eso, eso es de señores, que no ven lucha, hace 15 años wey, eso de verdad que, me, me, me enferma wey, me enferma, porque no es lo de Samantha, lo de Samantha simple y sencillamente, es algo que me pesó, pero yo, se los puedo decir, si saca música, la voy a escuchar, si hace, hace mucho tiempo, que me ha dejado de importar, lo que, ay, te gusta tal grupo, que pendejo, porque es mejor el rock, chinga tu madre, y disfruta lo que quieras escuchar wey, de verdad, ah, te gustan las luchas, si sabías que es actuado, no mames, claro, pendejo, por eso lo veo wey, porque me gusta, como se entregan, y como están al borde de matarse, pinche baquetón de mierda, que está sentado en tu sillón, tan sencillo como eso wey, eso es lo que me molesta, y la verdad, ya me enojé, te lo dije cabrón, no, 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 la verdad es que, no es nada más por eso, y si por lo de Samantha, puta madre, pero, en específico, y hablando totalmente, en serio, fuera de la broma, lo que me molesta, es eso wey, la capacidad, la pinche arrogancia wey, de sentirte tan chingón, nada más, porque, ay, te gusta, wey, como he visto cabrón, ese complejo de superioridad, no mames, a ella le gusta Taylor Swift, pues que pendeja, neta cabrón, neta, uy, a poco te gusta tal película, es que yo como voy a la cine, disfrútalo wey, disfrútalo, escucha, lo que a ti te haga feliz, ve, lo que a ti te ponga contento, pero deja de estar chingando, con que eres mejor que el otro, ya wey, eso es, insisto, más que la noticia, eso es lo que me generó mucha frustración, de, de esta comparación, las dos son excelentes wey, Samantha Evin es espectacular, y Lilian García es una leyenda, aunque esté activa hoy en día wey, porque ya es la, la ring announcer oficial de Raw wey, o sea, estando activa, yo la considero una leyenda wey, y la escuché y dije, hija de la chingada, parece, inteligencia artificial, no mames wey, o sea, yo la verdad dije, que se escucha muy bien, pero ver, en redes sociales, insisto, no nada más de esto wey, de todo, ay, le vas a las chivas, qué pendejo, es mejor el Cruz Azul, es mejor el, sí wey, pero yo le voy, por una razón, para de mamar, tan sencillo como eso, perdón que me haya alargado, mi querido Orlando, gente de por el K-Fap, pero, sí, me pesó mucho, la salida de Samantha Evin, pero, más que eso, sí quería externar, esta situación, porque, eh, no me dejarás mentir Orlando, es una cosa de que, uy, te gusta WWE, oh, no mames, no mames, qué te pasa wey, sabes, perdón, ya, ya me serené, bueno, pues, ojalá les haya gustado el episodio número 75, no, perdón wey, perdón, tenía, tenía mucho que expresar wey, tengo desde el lunes, casi llorando, en mi almohada wey, sí wey, no mames, yo le dije a Mau, qué cabrón estuvo esta lucha en Raw, y Mauricio me dijo, no la estoy disfrutando, porque se fue Samantha, y me estaba a ver, no, estaba mamando, estaba mamando, obviamente, eh, eh, no, no es verdad wey, o sea, no se acaba WWE, es eso wey, o sea, solamente que, lunes con lunes, yo decía, no mames wey, a huevo, insisto, más por lo que me dedico, wey, no por otra cosa, si me hice fan de Samantha, lo voy a seguir en cualquier cosa que haga, pero en específico, no me movió nada, disfruté Raw, disfruté SmackDown, disfrutaré, en la media de lo posible, Crown Jewel, porque otra vez es temprano, disfrutaré Survivor Series, disfruto por el K-Fib, y disfruté quitar casi media hora de episodio, porque me gusta, me gusta el protagonismo, eso dice mi más grande fan, bueno, cerrando con la noticia de Samantha Irving, saludos a mí, otra noticia importante, y es que los campeones mundiales en pareja de WWE, o sea, JD McDonough y Finn Balor, regresaron a Irlanda, para luchar en Over the Top Wrestling, contra Sin Maxxer, y contra Matthew Bullitt, llamados The Social Elite, por una lucha de exhibición, en el aniversario de esta empresa, donde los dos empezaron, allá en Irlanda, ganaron los de WWE, y pues de regreso a WWE, me pareció algo interesante mencionarlo, Mauricio. Sigue siendo muy interesante, el hecho de cómo hay tanto permiso, porque esto no pasaba en otras épocas de la empresa, el mismo documental lo dice tal cual, era una pelea de, yo tengo lo más chingón, yo voy por lo más chingón, yo te arrebato lo más chingón, y ahora es un, obviamente güey, no van a estar en todos lados, no vas a ver a Cody Rhodes en triple manía regia, pero, sí tienen esta capacidad de poder hacer cosas, volvemos a lo mismo, estos comentarios tontos de, ay, qué mala época, no güey, al contrario, internamente, y al público, es un momento muy chingón, para ser luchador, para ver luchadores, para consumir este tipo de contenido, es un momento muy chingón, en cualquier aspecto. Sí güey, y pasaron muchas cosas como tal, luchísticamente, o sea, in ring, en esta sección de noticias, la siguiente, aparte de NXT, Halloween Havoc, que acaba de terminar hace unos cuantos minutos, pasaron cosas en TNA, importantes, como que los Hardy Boys, son nuevos campeones en pareja de TNA, en una lucha de TLC, donde vencieron a The System, y a The Bay Connection, entonces, son nuevos campeones en pareja de TNA, Nick Nemeth, retuvo el campeonato mundial, peso pesado de TNA, contra Joe Hendry, que ahí hubo cierto revuelo, porque no, no, el final de la lucha estuvo mal buqueado, según ciertos comentarios de los aficionados, también Mike Bailey retuvo el campeonato de la división X de TNA, al vencer al hijo del vikingo wey, y hablando del hijo del vikingo, pues se volvió a lesionar wey, y salió en camilla, el hijo del vikingo, después de un aterrizaje en ringside, que parece ser, no es, que hay fe, wey, entonces hay que ponerle atención otra vez, al hijo del vikingo, que viene saliendo de una lesión dura, y pues sabemos que quedan tocados, después de este tipo de lesiones, otra noticia Mau, el Grand Prix en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya se dio, el Grand Prix femenino, se lo quedó Reina Isis, venciendo a Red Velvet, o sea que, el Grand Prix del Consejo Mundial, Empresa de Lucha Libre Mexicana, se lo quedó una luchadora mexicana, vaya sorpresa, luego tenemos, ¿qué más? ¿qué más? Chris Bay también seleccionó en TNA, y lo que ocurrió ya, en Halloween Havoc, antes de eso, ayer fue el cumpleaños de Sion Punk, Mauricio, es correcto wey, es correcto, ¿cuántos cumplió Chicago Mate? No sé, puto fan de papel, cumplió, 46, no es tan grande, wey, no, ahí se lleva con Pepe Madero, Pepe la bestia Madero, no, ¿te gusta Pepe Madero? No, deberías de, ya, por favor, no, es que de verdad wey, yo sé que me, mame con un comentario tan largo, pero es que eso me generó, pero bueno, este, wey, ¿qué? Sion Punk sin pedo wey, es de los luchadores más importantes en la historia, por todo wey, por todo, y te lo digo porque, ya escuché hoy, de alguien que tú conoces, un, a mí no me gusta nada, 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 pero es bien importante para este pedo, y eso también es muy válido wey, no me gusta, pero objetivamente, sé que sin ese cabrón, muchas cosas no habrían sido iguales, la pipe bomb, se fue de Money in the Bank, contra John Cena, quitándole el campeonato de WWE, mandándole un beso al dueño, obviamente dentro del buqueo, el regreso, a la lucha, a WWE, tan solo este mismo año, este mismo año wey, una trilogía, donde dos luchas tuvieron una estipulación, que para Orlando es orgásmico, obviamente, hay muchas cosas que puede referir a CM Punk, y CM Punk refiere a lucha wey, o sea, yo creo que, es tan claro como el agua wey, insisto que, insisto que, bueno, da contexto, porque si no se va a escuchar cagados, así compré esto, bueno me lo regalaron, en la arena de México, hace unas dos semanas, I'm your papi, entonces, felicidades, no, congratulations to CM Punk, sí, y aparte, fuera de lo que hizo en WWE, en ese tiempo de la pipe pump, o sea, antes con Jeff Hardy, que también marcó infancias, y marcó vidas, lo que hizo con Undertaker, en su lucha en WrestleMania, lo que hizo, en Rink of Honor, con su campeonato, o sea, creo que si es un wey, muy muy importante, para lo que representa, para lo que es el wrestling, el día de hoy, hablando, ¿qué? Perdón, es que pensé que ibas a tardarme, esto en comentario, pero, y me comió una galleta, dirías, que, musicalmente, también es muy importante, en el mundo del wrestling, a ver, sus dos canciones son, buenísimas, wey, wey, y hasta con los fans, de CM Punk, hay ese debate, el mismo que te dije, ese ratito, uy, ¿te gusta Cult of Personality? pues, qué pendejo, porque The Fire Burns, es mejor, uy, wey, neta, ese tipo de cosas, también me, las dos son muy joyas, wey, pero a mí me gusta más Cult of Personality, sí, wey, por eso te digo, musicalmente está muy cabrón, o sea, aparte creo que esa madre representa totalmente lo que es CM Punk, wey, claro, wey, claro, así como Voices, wey, o sea, con Randy Orton, por supuesto, por supuesto, bueno, hablando de lo que ocurrió en Halloween Havoc, recordemos que Halloween Havoc es un pay-per-view muy importante, no sé si ya lo habremos tocado en este año que llevamos con el podcast, pero Halloween Havoc es un pay-per-view bien importante, recordemos cuando era parte de WCW, ahí fue la lucha épica e histórica de Eddie Guerrero contra Rey Misterio con su atuendo morado, entonces sí, es un pay-per-view con historia, debutó por fin Stephanie Backer y Julia en un pay-per-view de WWE de NXT contra el feudo que venían prácticamente haciendo, Roxanne Pérez y Cora Jade contra Stephanie Backer y Julia, que se llevan la victoria estas dos últimas, Mauricio. Que ya había debutado, ¿no? En un NXT. Sí, pero dije en un pay-per-view. Ah, perdóname. No te estaba poniendo atención. No, es que estaba pensando. Yo creo que obviamente es una muy buena decisión tomando en cuenta a quién le gana, porque gana Stephanie Backer y le gana a Roxanne Pérez. Creo que también me da para entender que próximamente vendrá la lucha entre ellas dos, o a lo mejor un fatal de cuatro esquinas, no lo sé. Pero me gusta, güey, porque también volvemos a lo mismo. No a todos, hay obviamente sus excepciones. Rey Misterio es la prueba viviente, güey. Pero el hecho de que tú dijeras, va un latino, un mexicano, güey, a WWE, era de puta. Ya lo van a frenar, ya perder un poquito, ¿no? O sea, creo que también existía ese miedo y creo que también es totalmente válido, ¿no? Pero aquí no. La verdad es que sigo sintiendo todo muy orgánico, muy chingón. Y aparte, ¿cómo ganó, viste, güey? Sí, gran combinación. Sí. Y salió con el maquillaje pintada de Día de Muertos, güey. Ajá, también. Lo cual no es contra nuestros amigos chilenos, pero eso es un punto para los mexos, güey. En fin. Güey, pero Chile tiene 31 minutos. Pero Chile tiene ola, soy Germán, güey, a ver. Está cabrón. gran youtuber, ¿eh? Gran youtuber, Para gustos los colores, pero gran youtuber. Sí, 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 sí. Bueno, el evento central de Halloween Habuk fue Trick Williams contra Ethan Page. Retuvo Trick Williams. Al final apareció Rich Holland, que parecía que iba a atacar a Ethan Page. Después se hicieron amiguitos y atacaron a Trick Williams. y salió nada más y nada menos que Bubba Ray Dudley a rescatar a Trick Williams, güey. Y así acabó Halloween Habuk. Fue un evento. ¿Mande? Está de anfitrión, ¿no? Algo así. Sí estuvo presente. No sé si de anfitrión como tal, pero estuvo presente durante la mayor parte del show. Fue un evento, la verdad que yo le tenía más fe, No lo vi completo, pero yo siento que pudo haber ocupado el espacio de NXT semanalmente. No lo sentí tan fuerte. Ok. En fin, nuestro amigo Pato, escucha, de por el KFAPE, nos mandó una nota de Pro Wrestling Illustrated, que habla sobre los luchadores, los mejores luchadores. Los más grandes, o sea, la lista dice como tal, los más grandes, güey. Sí, los luchadores más grandes en la historia de WWE. Y nos dice... Es una historia, una lista un poco más larga. Sí, sí, sí. 20 Becky Lynch, que ahí yo tengo mis dudas, pero bueno, Becky Lynch sí es importante para la división femenina, sobre todo en su momento cuando está sangrando. Ese momento se me hace histórico, pero que sea el 20, güey, sí se me hace raro. Yo creo que es más por la parte de Revolución Femenina. 19 Mick Foley, yo a este güey lo pondría mucho más arriba. 18 Chris Jericho, también lo pondría más arriba. 100 Punk en el número 17, yo creo que 100 Punk está bien ahí. Por ahí. André el Gigante fue muy importante para lo que es WWE, entonces a lo mejor también lo dejaré ahí. A Randy lo pondría mucho más arriba. Güey, Randy Orton en el 15, en el decimoquinto lugar, más allá de que hace rato te dije que hay que respetar. Esto se me hace para ir a la casa del que escribió esta pendejada y clavarle un tenedor por ojo, güey, te lo juro, sí he hecho en el número 14, a Roddy Piper en el número 13. A Roddy Piper lo pondría más abajo, güey, pero también entiendo su importancia histórica, güey, pero si tenemos a Andrew y The Giant más abajo, güey, o sea, se me hace raro, güey, yo los intercambiaría. Y ojo, no por su calidad en ring, sino por lo que representaron y por lo que ayudaron a la compañía. Macho Man Randy Savage en el número 11, yo ahí lo dejo, a Bruno San Martino. Ay, güey, es que con Bruno tengo muchos pedos, porque sí es un güey muy antiguo, muy, muy antiguo. No, muchos de la lista no nos tocaron a muchos de nosotros, güey. Sí, pero Bruno es el más lejano de todos, güey. Sí, sí, sí. Entonces, Bruno sí es totalmente otra época, güey. Entonces. No, y aparte, viene a, 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 iba a decir, viene a colación, pero sentí que era una frase muy ya de señor. Viene a tema, cuando va a romper récord Roman Reigns, ahí lo mencionan, ¿no? Y. Sí, porque ese güey se pasó de lanza con su récord, Claro, güey, y es tu primera referencia, o sea, ya después obviamente indagas y demás, pero, pues sí, güey, tienes razón, es el más lejano a, a, a nuestra época. Entonces, pero es cierto que también es un güey muy importante, entonces, no, no podríamos, bajarlo tanto, güey. Bret Hart en el número nueve, yo creo que este güey podría pelear más arriba sin problemas. Sí, el pedo es el tiempo que estuvo en WWE, pero bueno, eh, ocho, Shawn Michaels, ya, Shawn Michaels. Más hacia abajo, güey. Sí, güey, Shawn Michaels, yo creo que para mí debería estar en el uno. Eh, Triple H está en el número siete. Al menos ahí, yo creo que fácil los puedes intercambiar. Al menos ahí. Incluso yo podría poner a Triple H más abajo. Después en el número seis tenemos a... Pero, 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 ¿Estarán contando a Triple H actual? O sea, todo lo que ya está teniendo que ver con... Porque dice luchadores, entiendo eso. No creo que lo cuenten como ejecutivo. Yo, yo tampoco, pero, pero no sé, güey, o sea, el hecho de que esté más arriba me da para pensar algo así, porque yo sí también lo pondría más abajo. Al menos sí lo cambiaría con esos dos, Shawn Michaels y Brett Hart, que son el ocho y el nueve. Sí lo cambiaría con ellos. Eh, sí mencionaste a Kurt Angle, no me lo salté. Kurt Angle está en el número doce. Ajá. Que yo lo dejo ahí. Por ahí, en esa zona. o sea, te digo, hay muchos que sí dejaría, pero, bueno, sigue, sigue para... Ah, número seis, Undertaker. Yo creo que Taker debe entrar en el top cinco a huevo. Y no está. Y lo puedo cambiar por Roman Reigns. Sí, Roman Reigns en el cinco se me hace también muy alto, güey. Sí, güey. Top quince, Roman Reigns, me parece sin pedo. Top diez lo dudaría. Top cinco ya está exagerado. Sí. En el cuatro está John Cena, que digo sí, totalmente merecido. No, y lo que puede ser el dos mil veinticinco para John Cena, güey, en una de esas top tres, eh. Lo que me extraña es que mira, John Cena, Triple H y Randy Orton, no se llevan mucho a diferencia de campeonatos. Y no están cerca, güey. No, güey, yo de verdad, de esta lista, lo que sí dije es una... Con lo demás puedo debatir, pero que Randy Orton esté en el quince, güey. Sí, güey. Bueno, en el tres, en el tres está The Rock, que verga, es que también fue muy importante, pero después del Attitude Era ya hay muchas cosas que, o sea, la roca no está presente, güey, en gran parte de la historia. de Randy Orton, sí, güey. Sí, güey. Hulk Hogan, Hulk Hogan en el número dos, yo lo bajaría un chingo a Hulk Hogan. Cúramelo por tu vida que bajarías a Hulk Hogan. O sea, fue muy importante el güey, claro que sí, güey, pero, pero, para estar en el dos, güey. Yo sé que sigo sacando mucho el documental, porque lo traigo fresco también, pero Hulk Hogan, güey, para, no digo lucha libre, güey, porque también pasa mucho como con La Roca, y te entiendo de esa parte, actor, de las series, las polémicas, si quieres también, pero en el tema, lo que significó, para lo que fue, hace poquito, creo, no me acuerdo si ya te lo dije, güey, pero, me aventé The Rock contra Hulk Hogan, güey, no mames, güey, o sea, ese tipo de reacción, yo, me atrevo a decir que no la he visto casi nunca, o si no es que nunca, güey, el hecho de que vayas con alguien, es como si te hubieras puesto a favor de Roman Reigns, cuando todo el año estuviste, para dar un contexto, no estoy comparando, ni mucho menos, te pusieras a favor de Roman Reigns, cuando estuviste todo el año siguiendo a Coy Rhodes, y querías que él ganara, a ese grado, güey, o sea, parcializar cuando ya estabas parcializado, ese, ese tipo de cosas logró, y me parece, corrígeme si estoy mal, güey, a lo mejor ya la estoy cagando, no fue main event de ese WrestleMania, ¿sí? No. Entonces, yo creo que, sirve para mucho, el ex récord de más apariciones, en un main event de WrestleMania, o sea, yo, yo creo que, sí como luchador, porque, eso era, güey, pero, como producto, como marca, como, no sé, güey, yo creo que, pues es que, también debe de estar ahí, también depende por cómo lo está evaluando Progressive Illustrated, porque, si es por, y está raro, güey, porque te digo, si están evaluando sus campeonatos mundiales, Randy Orton debería estar más arriba, si están evaluando los WrestleMania main event, Roman Reigns debería estar en el 2, y Hulk Hogan en el 1, o, no, al revés, güey, ya al revés, sí, 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 si están evaluando mercancía, John Cena debe estar en el 1, güey, o sea, qué están evaluando, güey, cómo conjuntan eso, cómo hacen un promedio, güey, yo lo haría, por momentos memorables, simplemente por momentos memorables, y continuidad, no puede ser que tengas un momento memorable, y después desaparezcas, sino que tengas un chingo, o sea, tiene la salida a WCW, que no cuenta como tal en WWF, pero que sí es memorable, güey, es eso lo que, ya ves, estás dando la razón, pinche perro, no, pero no en eso, güey, o sea, ah, o sea, yo, yo creo que, mira, vamos a coincidir, si quieres, en que no en el 2, si quieres, pero Hulk Hogan, güey, yo creo que ya ponerlo en el 10, es un poquito exagerado, y de ahí posiciones hacia arriba, sí hay que debatir, pero yo creo que de esas no tiene ni qué bajar, güey, o sea, yo sí creo que, es muy cabrón, güey, o sea, es el único güey que veo que se le ve medianamente bien tener la barba bicolor, si en el pelo he visto vecinos a los que se les ve bien culero. Pues mira, ahorita vamos a encontrar un pequeño espacio para modificar esta lista a nuestro antojo, güey, para que sea clip. Ah, la madre. Sí, güey. A ver, yo quisiera preguntarte algo, pero espérate, en un desafío de un minuto para acomodarla, güey. Ah, ok, ok, me date. Minuto y medio. Minuto y medio. Pero lo vamos a hacer con estos nombres que están aquí. Sí. Por eso mi pregunta va fuera de ello. Oye, no está Rey Misterio. Ajá. No, yo creo que sí. Pero quiero conocer tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Faltan mujeres en la lista? Sí. Ok. Sí, pero igual todos los nombres que están aquí son bien pesados, güey. No mames, güey. O sea, es bien difícil encontrar un espacio. Voy a parecer el chavo del ocho, pero pesadísimos. O sea, yo creo que lo más justo sería hacer uno aparte para la división femenina, güey. Para que no quitaras de ninguno, güey, porque si haces uno general 20 o quitas femeninos o quitas masculinos, güey. No, no. Es que es lo que me molesta de que esté Becky Lynch ahí es que sea el 20. Y no, y no porque, perdóname, y yo no, porque nada más termino rápido. No porque la pusiera yo más arriba, porque tampoco creo que se trate de eso. Sino porque se ve como que, ah, el 20, ponla, porque ya hay mujeres y después acomoda la lista. Porque, güey, y Lita, y Trish, y Charlotte, güey. O sea, no sé, no sé, no sé. Es eso lo que me molesta, pero perdóname, te interrumpí. No, ya nada. Es que ya no me acuerdo que iba a decir. Entonces, pues ya ahorita encontramos el espacio para hacerlo. Mientras, vámonos con los resultados de Monday Night Raw del 21 de octubre de 2024, que para mí, güey, fue un muy buen Raw. Un muy buen Raw. Para mí no. ¿Qué? Para mí no. Ok. No, pero ya estoy mamando, tú sabes por qué. Y dentro de los dos, este, Raw's que hemos tenido, aparte de este de dos horas, pues creo que este es el mejor. de esos Ross. Empezó el show Bravo, güey, porque estábamos grabando, estaban grabando a Bronson Reed, y en eso atacó Seth Rollins, se empezaron a agarrar a golpes, se fueron a la rampa, se fueron al ring, y ahí Seth Rollins le dice, ¿quieres ser famoso? Yo te haré famoso, trae tu trasero aquí, y peleemos, y ya se, como tal, se cantan el tiro para pelearse en ese mismo momento, pero sabemos que los dos quieren una lucha mano a mano, a lo cual, el pelonchas, Adam Pearce, no quiere ceder en esos instantes, pero el primer segmento de la noche fue justamente eso, un encuentro rudo entre Rollins y Bronson Reed, que a mí me gustó mucho, porque creo que Bronson es muy bueno vendiendo este tipo de conflictos, güey, y lo ha demostrado, se siente muy personal, muy rudo, muy brusco. Porque es un güey grande, gigante, que no tiene miedo de, me van a madrear, porque yo madreo, o sea, porque es prácticamente imposible que alguien, que no sea Braun Strowman, que no sea algún gigante, algún monster, como se les llama también dentro de la industria, lo vaya a chingar, ¿no? Entonces, por eso es un güey con los huevos por enfrente, y dice, pues cámara, yo aquí estoy, ¿no? Para que cualquier problema que quieras, lo resolvemos. Algo te iba a comentar con respecto, con respecto a esto. Ah, el tema, güey, de que tú tengas un Raw en donde pasen un chingo de cosas en dos horas, está muy chingón. Sí. Porque te ofrece lo que quieres en un Monday Night Raw, en un Friday Night SmackDown, en un NXT, en un lo que sea, güey, te lo ofrece. En chinga, chinga, en chinga, en chinga, emoción, para después ver otra cosa. Porque si no, vería una horita de Raw, o lo chido de Raw, o el resumen de Raw, con los highlights, y lo chido, y luego veo el otro. No, güey, son dos horas en las que dispones tu atención a eso, se acabó, y puedes ver, señora influencer, güey. Dicen que está chida, todavía no la he visto. Está chida, güey, está buena. Sí, sí, la quiero ver. Este, que por cierto, agarré 30 días gratis de Amazon Prime Video, ya había visto The Voice, ya vi Gen V, qué puta serie. Pero bueno, ya, este, te digo, ¿quieres eso? Para después generarte otra emoción. Eso me parece muy chingón, güey, que se atrevan a abrir con madrazo, a que haya una buena lucha, a que haya un buen segmento, a que haya un buen cierre, todo, güey, eso es lo que me pareció muy chingón de esto. Sí, 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 y ahora sí se sintió un role, donde todo tenía forma, güey, y es lo que habíamos comentado, que se sentían muchas cosas metidas, donde ya no podías meter algo, güey, ya apenas y cabía, y ahora sí se siente que los acomodaron de forma correcta, güey, y se van reduciendo los personajes, los tiempos, las historias, y vas teniendo más oportunidad para desarrollar lo que quieres, güey. Entonces, la parte es contrastante con SmackDown, que sí se centra en específico, en ciertas cosas, entonces no pasan tantas cosas, pero sí son sustanciosas. Entonces, me parece un buen contraste a ambas cosas positivas, güey. Después de eso, tenemos una entrevista en Backstage con YoSky y Kaidi Zane. dicen que van a aplastar a Lashley y a Jakara Jackson en NXT. Menciono esto de NXT porque es importante con lo que pasó en SmackDown y con lo que va a pasar en Crown Jewel. Después de eso... Es lo mismo que pasa en NXT, güey, o sea, sí. Por ahí... Bueno, ¿lo vas a mencionar después o te lo digo? Dilo ahorita. Gracias. Pero quita esa cara de mamón, porque si no, siento que te enojaste. Este... Estefanny Backy y Julia van en Backstage y se encuentran con Damage Control. Entonces, esto me da para entender que en algún momento van a tener participación sin ser del roster principal y siendo del roster principal. O sea, la revolución, digo, la división femenina, yo creo que está cabrona, pero un poquito más en NXT. Sí, no, pues a ver, en NXT están súper concentradas, güey, y es, yo creo que la mejor división femenina del mundo hoy por hoy, güey. Y la llegada de Saria, es que me... Sí. Me confundo. Sí, sí, sí. Lo que dijiste de... Julia, hay rumores de que se va a incorporar a Damage Control y de que Stephanie Backer ya en su debido momento va a ir para el W.O., cosa que no me agrada tanto. No, güey, o sea, a ver, como un peldaño, sí, porque no sé qué tanto sea el grueso del público que... que conozca a Stephanie Backer, ¿no? A lo mejor le da para, pues ahí, ah, pues con Dragon League, con Selena Vega, con él, ¿no? O sea, mira qué chingón. Pero, pues, a ver, no digo que Selena Vega merezca ser campeona mundial, pero Selena Vega lleva ahí un rato, güey, y de repente tuvo ahí su lucha con Liv Morgan, pero pues está Rey Misterio y la acompaña a Dragon Lee, y está Cruz del Toro, y está Joaquin Wilde, pero no se le da algo, y Stephanie Backer creo que tiene para poder hacer algo. Y si en dado caso sí se llegan a hacer los títulos Midcard, yo no vería para nada descabellado, güey, que ella fuera una primera campeona de alguno de esos títulos, si es que se van a dar. ¿Me explico? O sea, creo que esa relevancia tendría que tener, no nada más porque sea Stephanie Backer, sino porque creo que no tienes que seguir la fórmula de, ah, latina, pues ponla ahí, porque, ya viste un chingo de latinos en los comentarios. Yo creo que sí tiene que generar un impacto distinto. Sí, güey. Y este segmento todavía no había acabado, güey. Oh, sí, güey. Liv Morgan y Raquel Rodríguez interrumpieron, y Liv Morgan quitó el micrófono y se dirigió directamente a Naya Jax, y le dijo que después de ganarle en Ground Jewel, iba a ir por los, o va a ir por los campeonatos en pareja con Raquel Rodríguez, y aquí es donde Yoskay y Kairi Zane se enojan, se sacan de onda, y le empiezan a decir un buen de cosas en japonés, Liv Morgan se burla de que no las entiende, y les recuerda que ella y Raquel ya habían sido campeonas en pareja antes de la lesión de ambas, güey, o sí, de que ambas salieran de circulación como tal. Entonces, ahí se pacta una pelea que vamos a tener más, que vamos a tener a continuación, para evitar el más horrible que dije. Lo que sigue es que nos presentan a Lilian García como tal, como el rol de la nueva anunciadora, y continuamos con... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque la otra me molestaba como gritaba. Tenemos a New Day contra The Authors of Pain, acompañados con lo demás de los restantes del testamento final. Aquí pasaron cosas interesantes que sí me hicieron decir, ¡Oh, my God! Mauricio. ¿Ah, sí, así dijiste? Ajá. Dije, ¡Oh, my God! O sea, si alguno de tus rumies pasa al lado de ti, sí me... Yo sí me hubiera sacado de onda a ver a mi rumie así de repente. ¡Oh, my God! Pues ganó New Day, güey. Es que, güey... No, chingo de cosas interesantes. ¡Ganó New Day! La lucha estuvo buena, güey. Sí, y aparte me gusta que gane cuando tú te esperas que pierdan y se separen. O sea, es una misma fórmula de prolongar el proceso, güey. Pero sigue funcionando. O sea, sigue uno esperando. No mames, pues en qué momento va a pasar la traición, ¿no? Porque se nota la fricción entre ellos. Y aparte ganaron con ayuda de Artrude. Y esto me gusta mucho, que Artrude ya esté, por lo menos ahorita, tomando relevancia. No solamente con Mika, güey, sino importante para que New Day ganara, ¿no? También por ahí estaba el Miss. Entonces directamente va a atacar al Miss. Ayuda a ganar a New Day. Y pues gana New Day. Al final Artrude estaba celebrando con New Day en el ring. Kofi y Xavier ya se iban al backstage. Mientras Artrude estaba celebrando todavía. Y Final Testament con el Miss empiezan a atacarlo. Y aquí pasa lo más interesante, güey. Porque de repente se van las luces. Uf. Y entra la familia Wyatt. Los Wyatt Six. Rodeando a todos estos güeyes de Final Testament. Entonces atacaron a todos. Unos huyeron, incluidos el Miss. Se salvó Artrude. Y iban a atacar. Bueno, sí iban a atacar a Miss. Y justamente se salva porque Paul Ellering lo empuja. Y él es el que recibe el castigo esta de la... ¿Cómo se llama, güey? De la garra de... Sí. De Bo Dallas. Del Uncle Howdy. Entonces lo termina atacando. Así se acaba ese segmento. Se van a comerciales. Pero es importante e interesante tener el regreso de los Wyatt Six. Y a mí me sorprendió cuando dije, oh my God. Fue cuando atacaron justamente al Testamento Final, güey. Porque yo no me esperaba. O sea, de todos los que podían atacar, yo no me esperaba que fuera el Final Testament. Yo tampoco. Y trato de encontrarle lógica. Y a mí me da para que sea el Miss. O sea, para que sí tengan que ver. Porque tienen que ver, pero como que no lo acepta el Miss. Pero que sea, ah, dejaste a Artrude, la, la, la. O sea, que bueno, esto porque lo estamos buscando dentro del CAFE. Pero sin tenerlo, pues la neta es que Final Testament no había tenido relevancia, güey. No, lo que puedo encontrar. Como facción, nada de relevancia. Lo que puedo encontrar es que a lo mejor dijeron, no, pues es que están intentando romper familias, güey. Por, por lo que estaba intentando hacer este, puta, se me fue su nombre, güey. Carrión Cross. Carrión Cross. Pero también, güey, o sea, sin buscarle tres pies al gato, sin descubrir cosas, bueno, sin indagarle tanto. Es que quise decir otra frase, pero no, no me salió nada de la mente. Sin indagarle tanto, son 4-4 y las mujeres, güey. Sí. Y si la fórmula va a ser una lucha otra vez extrema entre todos y eso, pues tampoco me quejo, güey. O sea, la verdad, la de American Made contra Wyatt Six estuvo muy chingona. Sí, güey. Ahí tuvo que descansar Bo Dallas, bueno, Uncle Howdy. Pero aquí, pues, un Uncle Howdy, Carrión Cross, Dexter Loomis y, no sé, este, Joe Gacy con Authors of Pain. Ah, no, pero faltaría igual el otro, güey. Y ese puede ser el Miss, ¿no? Y luego, Nicky Cross contra Scarlett. Pues también creo que, o sea, puede ahí generar algo, güey. A lo mejor es por eso, por lo numérico. Y para que no se queden parados. Está bien, o sea, es una buena escala, güey. Sí. Sí, esto fue lo primero que cautivó mi atención en el Raw. Bueno, no, porque fue lo de Rawlings también. ¿Cuál fue la frase, güey? ¿Qué? ¿Quién? La que dijiste tú cuando estabas viendo esto. Ah, ya, ya. Oh, my God. Sí, se te escucha sorpresivo, sorprendido. Sorpresivo. Bueno, lo que siguió fue una entrevista con Adam Pearce en backstage. Y llegó Bronson Reed a exigirle una lucha contra Rawlings. Y en eso no tardó mucho para que Rawlings llegara y lo atacara otra vez, güey. Y eso me gustó mucho porque, recordemos, la violencia que se vivió en el primer segmento de Raw se continúa y hace que la rivalidad se sienta bien personal, güey. Y está muy bien construida por el ataque inicial de Bronson Reed a Seth Rawlings hace ya unos cuantos meses, güey. Me gusta que se sienta personal, me gusta que se sienta violenta. Y va a ser una lucha, evidentemente, bastante, bastante personal cuando se dé. Después de eso pasamos un video resumen de la aparición de Jey Uso en SmackDown, que no vamos a hablar de eso. Y ahora una entrevista, ahora sí, a Jey Uso en backstage, donde Jey dejó claro que no se lleva bien con sus hermanos en este momento, pero quiere dejar el problema familiar para otra noche, que ahorita se trata de su campeonato intercontinental. Y Jey promete que una vez que acabe con Bronson Reed será su nombre el que resuene en el recinto todavía como campeón intercontinental. O sea, Jey Uso está viviendo cualquier Navidad. ¿Por qué, güey? Espero que la gente haya entendido ese chiste. Yo no lo entendí, güey. Los problemas con sus hermanos y... Ah, ya. Ese es el chiste. Perdón por tener una familia funcional, güey. No, pero aparte, güey, pues es un meme de... Pero ya me pegó porque lo tuve que explicar y... Te burlaste innecesariamente. Bueno, Raquel Rodríguez... No mames. Ya Raquel Rodríguez... Llevaba... Ay, güey, hice una promo en backstage. Oye, ¿qué pedo con su look? Con el look de Raquel Rodríguez. ¿Viste el meme que te envié? Ay, güey, ¿cuál? Creo que no. Es el de Raquel Rodríguez. Que se parece a la de Encantada, güey. Ah, sí. Sí, 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 sí. A la de Encanto. Sí, 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 sí. Ajá. Que no la he visto ni la pinta. Yo tampoco la vi, güey. Pero es idéntica, güey. Pero es que me da mucha risa... Que el look de Raquel Rodríguez mala es vestirse de negro y ponerse lentes oscuros, güey. Sí se ve, a ver, da un nivel de cringe que hasta puedes hacer que te apague la tele, güey. O sea, yo lo que digo es, o sea, ok, va. Porque Liv Morgan se supone que es heel y su look no es queja, al contrario. Es traer su falita, güey, y su blusa de Dominic Mysterio, ¿no? O sea, tampoco es como que se vista de mala, güey, ¿no? Pero me da mucha risa que neta parece ese güey incómodo de prepa que siempre traía su lente oscuro, güey. Pasara lo que pasara, ¿no? Pero, güey, no puede dar tanto cringe Raquel Rodríguez con lente oscuro y vistiendo de negro, perteneciendo a George Mendei, como la promo que vas a describir a continuación. O sea, si la tienes bien recordada, güey. No mames, güey, no la tengo recordada. Tengo recordadas dos cosas. Ok. Dos palabras. A ver si están dentro de mi resumen. Dice, Raquel Rodríguez recordó las declaraciones de Raquel Ripley, donde dejó claro que sus asuntos con The Judgment Day no terminarán hasta que recupere el Campeonato Mundial de Mujeres. Mientras, cito, yo esté aquí, eso nunca pasará. Después, Raquel se dirige directamente a Rhea Ripley afirmando que lo que le hizo en Backlash no era más que una advertencia. Y Raquel no ha olvidado el ataque que Ripley lanzó sobre Liv Morgan para lesionarla, ni cómo les costó los campeonatos de mujeres por parejas. Y le dice... No, es que... No, 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 ese chiste no lo voy a tirar. Y dice, Rhea, chiquita... La única razón por la que llegaste a la cima es porque yo no estaba aquí. Pero ahora estoy de vuelta. Y lo más inteligente para ti sería que te largaras. Pero todos sabemos que no lo harás. Y ya que tú no pondrás fin a todo esto, lo haré yo. Y se acaba la promo. No, güey, no, 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 no. Dijo mamita chiquita como dos veces cada palabra. Sí. A ver, no da cringe porque las use. O sea, yo te podría decir, este... Para generarte una incomodidad, ¿qué pasó, bebé? Y tú vas a decir, ay, qué pedo, ¿por qué me dice bebé este, güey? Si siempre me dice cabrón, güey, ¿sabes? O sea, creo que la forma de utilizar la palabra para incomodar, para dar risa, para lo que sea, está chido. Lo que me genera cringe es que... Ah, lo que decíamos de Stephanie Bacher. Ah, Raquel es latina, ¿verdad? Pues ponle palabras latinas. Que se refiera a... Porque muchos no saben ni qué significa, ¿no? Que se refiera a Rhea Ripley como mamita, como chiquita. A ver, a lo mejor es una idea también tonta, catalógalo tú y que la gente también me lo diga. ¿No sería también interesante que en una de esas, si se supone que es mala, dijera, a ver, perra? Sí. ¿No? O sea... Como Alberto el patrón. Ajá, o que de repente... Oye, vi que Alberto se aventó una súper promo en AAA, ¿eh? ¡México! No, esa no, güey. Ok, 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 ok. O que de repente dijera, este, escúchame, hija de la chingada. No sé, güey, o sea, tampoco quiero que le diga, ¡Ey, tú, pinche piruja! No, 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 ¿sabes? O sea, tampoco vamos a llegar a ese extremo. Pero siento que esta parte de hazla ver latina, y de repente Raquel Rodríguez dice, ¡Listen to me, mamita! Pues si no es cumbia, cabrón, ¿no? O sea, eso es lo que me generó cringe, güey. O sea, sí sentí un poco forzadas las palabras. Porque, ¿cuál es la intención? ¿Ser y tiente? Pues insultala, ¿no? Pero bueno. Pues es como un insulto white sican hasta... Ajá, a ver, güey, es como si de repente Rey Misterio estuviera en una promo contra quién ha sido su rival, Carlito, ¿no? Bueno, es que él sí es latino, no, 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 pero... Confín valor. Y le dijera, ¡I am going to kick your ass, papito! No sé, o sea... Es que queda con ciertos personajes, güey. Por ejemplo, con Alberto del Río. Con Alberto del Río podría quedar, porque te digo, es una... El papito, y me refiero para la gente que nos escucha, que no es de aquí de México. Hay un término que es el white sican, el ser white sican. Y eso es una persona blanca, mexicana, fresa, con dinero, mamoncito. Eso es un white sican. Entonces, esos güeyes sí hablan así como... ¿Qué pasó, papito? Entonces, yo entiendo esas frases dentro de ese personaje, güey. Por eso un Alberto del Río, a lo mejor podría quedar. No porque sea blanco, pero sí era un güey con varo, creído, mamón en el personaje, ¿no? Entonces, a lo mejor ese güey sí lo podría usar. Pero un Raquel Rodríguez, pues, no queda, güey. Es como un guión de La Rosa de Guadalupe, güey. Claro, güey. O sea, lo de Rey Misterio lo dije y la verdad en mi mente sonó mejor. O sea, sí, siento que a lo mejor sí quedaría un... ¡Ey tú, papito, cuídate, chiquito! Porque así es, ¿no? Porque eres el personaje de Rey. Si quieres, ¿no? Pero, güey, insisto. Si lo que quieres es que Raquel Rodríguez se vea como la badass de Watchmen Day, no la pongas a hablarle como la hablaría a su amiga, güey. Eso es una realidad. Eso quedaría si de repente voltea a ver a Libby y le dice, I am here for you, chiquita. Ah, queda, güey. Son comadres, son BFF. Pero le está hablando a la morra con la que si quieres pelear y le dice, listen to me, mamita. No, güey, no. Yo quiero ver violencia. Bueno, lo que siguió fue el de Morgan y Raquel Rodríguez contra Damage Control y Kairi Zayn. Lucha mediocre, güey. Ganó Damage Control por descalificación. Lo más revelante, lo más relevante, lo más relevante, yo creo que por ahí la fórmula de Damage Control, ¿no? Para, ay, vamos contra la grandota y todo eso. Pero, eh, podría ocupar el término de Orlando. Ya, ya, me parece que ya lo registraste, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí está tu nombre. Meh. Meh. Es que, a ver, danos un tutorial de cómo... Que, a ver, que el día de mañana, si hay alguien de nuestros escuchas que tiene pareja, vamos a comer a tal lado y no le gusta el plan. Meh. Es que a mí no me sale, güey. Tú sí te escuchas... Pero, a ver, dime, dime, dime. A ver, Orlando, ¿qué te parece, Orlando, que el próximo viernes vamos a ver Venom 3? Meh. Es que, güey, te sale del alma. Es que dijiste Venom. Ah, es que también quería que lo dijeras así. A mí me llama la atención por ser Venom, pero, no. A ver, tú, yo también tengo una frase. A ver, échame, tú, dime, dime, dime. Pero tienes muchas, güey. No, sí, por eso, pero para este tipo de situaciones. Ok. Dame un plan. Este tipo de situaciones, ¿cuál es tu frase para este tipo de situaciones? No, 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 o sea, pero es que te voy a sorprender, échale, chico. Ok. Así es, invítame un plan. ¿Qué te parece, güey, si el próximo sábado vamos a la arena coliseo? Cheque al portador. Bueno. En esta lucha que acabó por descalificación, fue porque Jakara Jackson atacó a... Ay, güey, no me acuerdo a quién de todas atacó. Atacó a alguien. Atacó a alguien de estas, güey, que están todas involucradas, güey. Sobre... Ah, fue sobre Kyrie. A Kyrie. Sí, sí. Entonces, por eso se descalifican y ganó Damage Control, güey. Después, Lash Legend. ¿Te gustan sus nombres, güey? Lash Legend y Jakara Jackson. Se pelearon ahí. No es que me gusten, güey. Me late que es... Pues distinto, güey. O sea, de que sí, todavía no las ubico como tal, pero sí podría yo identificarte el nombre, güey. O sea, no... O sea, no... Meh. Bueno, estas dos, Lash Legend y Jakara Jackson, se pelearon con Damage Control en el ringside. Luego pasaron al ring. Después le aplicaron su finisher a YoSky. También Jackson atacó a Kyrie Zane. Y luego Liv Morgan y Raquel regresaron al ring para encararse. Y sonó la música de Rhea Ripley. Y ya de ahí no pasó nada. Solo se vieron. Rhea las vio. Y corte comercial, güey. Sacó a Dom, ¿no? Sí, bueno. Eso fue después del corte, creo, güey. Porque ya después... Raquel Rodríguez entró a proteger a Liv Morgan porque sí entró o quería entrar a Rhea Ripley. Rhea Ripley golpeó a Raquel Rodríguez. También golpeó a Liv Morgan. Alcanzó a golpear a Liv Morgan. Le iba a aplicar un movimiento cuando alcanzó a sacar la Dom Dom, güey. Pero también Dom Dom fue expulsado, güey. Rhea se vio dominante, güey. En esta parte del segmento, güey. Hizo lo que quiso. Y ahora nada más Liv Morgan y Raquel Rodríguez fueron los que lograron poner a Misterio en un lugar seguro para que los tres miembros de The Judgment Day se fueran a backstage. Pero Rhea Ripley sí le sacó su sustito. Sí, la verdad es que... Pues ha pasado mucho de esto recientemente, ¿no? Tampoco es como que sea algo nuevo. Sí, güey. Es lo mismo. Fíjate que esta fue la parte más baja del programa. Porque... Y no me acuerdo quién lo dijo. Ah, Balta, güey. Lo dijo Balta en un TikTok que él subió. Que... Que lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo WWE con Liv Morgan es lo mismo de siempre, güey. Y la están haciendo ver fatal. Lo cual yo coincido, güey. Porque Liv se sigue viendo como alguien miedosa. Que no ha defendido con éxito como tal. Porque no se ha visto fuerte en ninguna de sus defensas, güey. Y su historia sigue atoradísima con Rhea Ripley y con Dominic Misterio, güey. Y no le permiten desarrollarse de buena manera ni en los shows semanales, güey. No. No, no, no. Está estancada, güey. O sea, es relevante, pero está estancada. Pero es relevante por lo que es, güey. O sea, no hay algo diferente con ella. Traigo a mi amiga la grandota para que me cuide. No está. Sí. Bueno, lo que siguió fue Adam Pearce hablando por teléfono en Backstitch cuando Seth Rollins lo interrumpió para dejarle claro que... y ahí interrumpió otra vez Bronson Wraith. Lo cargó, entraron otra vez los guardias, lo separaron y el general... Perdón, el... Adam Pearce, perdón, les informó que tendrán el combate que tanto desean en Crown Jewel porque ya está harto de que se estén peleando y peleando de forma informal, Mauricio. Lo cual creo que es una victoria para todos. Sí, a mí me interesa mucho la lucha, ¿eh? Sí, a mí también. Va a estar muy buena, muy, muy buena. Sí, si hay capacidad de lo que... No, no capacidad, hay flexibilidad de que hagan varias cosas dentro de la lucha, yo creo que puede aportar bastante. Y... ¡Ah, güey! Tenemos que hacer predicciones, cabrón. ¡Verga! Es que, güey, te iba a decir... Pues hay otras luchas que ya se están dando, pero... Dije, no las voy a decir porque... Pues falta, ¿no, güey? Ya es. ¡Qué pendejos! Sí, güey. A ver... Bueno, lo voy a ir buscando para tenerlo aquí. Te iba a decir... Y se nos va a hacer largo el episodio, pero ya vi que a la gente no le interesa eso, así que no hay problema. Verga, güey. Si no lo tomamos en cuenta. Entonces, vámonos a meterle pata. Después tenemos, güey, un video promocional de los World Riders que hicieron su regreso la semana pasada. Bonito, chulo. Y pasamos a lo que sigue, que es The Judgment Day. Reuniéndose en Backstage. Raquel Rodríguez estaba enojada. Promete que acabará con Rhea Ripley y en cuanto pueda ponerle las manos encima a Rhea lo va a hacer. Después, Lipp señala que ya se ocuparán de ella en su debido tiempo, pero que ahora necesitan concentrarse en Crown Jewel en los campeonatos mundiales en pareja para que Finn Balor y JD los defiendan con éxito. Después pasa algo bien curioso porque de la nada se preocupan por Damien Priest y que este va o quiere recuperar el campeonato mundial peso pesado y de repente Dominic suelta un yo puedo ser campeón mundial pesado. Y todos se quedan así como sacados de pedo y Carlito se ríe, güey. Y entonces Dominic le dice que qué onda, que por qué se ríe, güey. Y Carlito dice no, 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 perdón. De hecho, yo te consigo la lucha por el campeonato mundial peso pesado. Va a hablar con Adam Pearce, pero eso pasa después, cronológicamente hablando. Vemos después también el combate de LWO contra The Creed Brothers por una oportunidad por los campeonatos mundiales en pareja, güey. Se la lleva LWO. Qué buena lucha esta, ¿eh? Esta sí fue una buena lucha. Entonces, también creo que son buenos ganadores. Yo era Team LWO. Sobre todo porque ustedes ya saben, Mauricio, tú igual sabes, que los Julius, perdón, que los Creed Brothers no son de mi gusto como tal, güey. Algo tienen que no me convencen como tal, pero son buenos luchadores. Ahora, en esta ocasión yo prefería totalmente a LWO, sobre todo a Dragon Lee. Y afortunadamente se llevan la victoria. Por un momento pensé que perdían, pero afortunadamente se llevan la victoria en una muy buena lucha, Mau. A ver, yo... sigo pensando que eres muy duro con los Creed Brothers. Sí. ¿Qué te hicieron, güey? No me agradan, güey. Nada más no me agradan. O sea, son muy buenos luchadores y ya lo he dicho, güey. Pero no me gustan sus personajes, no me gustan algunas cuantas movidas que hacen, como esas balas de cañón. Me parecen terribles. Y el personaje que tienen ahorita me parece asqueroso, güey. Entonces, menos voy a empatizar con ellos. O sea, tú eres Team México. México. Sí, güey. Pues es que... LWO. Es que vamos a coincidir mucho con eso, güey. Con este... O sea, es que... Ay, güey. A ver. Me voy a aventar algo. Híjole. A ver, yo tampoco es que sean mis favoritos, pero yo sí confío un poco más en los Creed. Güey. Pero... Sin Chad Gable no me llaman mucho la atención, güey. Sí. Eso es eso. Entonces, pues sí prefiero que ganen... El WO. Que ganen los Wyatt. Que ganen eso, güey. O sea... Yo ya en este momento entendí lo que platicamos hace ya muchos episodios, güey. Que sí me hubiera gustado mejor ver a Chad Gable solo. Claro, güey. Sí, ya. Ya, ya, ya. Ya empecé con eso, güey. O sea, empecé tarde, pero... Sí. O sea, para mí era como un... Ah, bueno. Nunca es tarde para un te lo dije, güey. Pues no. Oye. Te tengo una mala noticia. ¿Qué? No voy a poder terminar el episodio. Ahora, ¿cuál es tu excusa tonta? Ninguna. Solamente quería ver qué decías, pero... En lugar de preocuparte, me insultaste, pinche madre. Claro, claro. Ya, estoy viendo lo de la cartelera para hacer las predicciones. Todavía faltan dos horas para eso. No, 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 sí, pero me llamó la atención porque en mi mente estoy repasando y faltan algunas. Pero ya me spoileé algo. Porque sí, recordemos que... El SmackDown del próximo viernes es grabado. Sí, güey. Pero sí, ya me spoileé y ya me enojé. Pero te iba a preguntar. Pero ¿afecta eso a la cartelera? Sí, muchísimo. Y está muy cabrón, güey. Y te lo comento para que lo vayamos analizando. Tú no sabes qué es y no planeo decírtelo si no quieres. Porque sé cómo eres. Pero nosotros no hablamos de SmackDown ni The Raw cuando hay Premium Live Event. Entonces, pues creo que sí tendría que ir dentro de las predicciones. O sea, quieres hacer spoiler. Pero yo sé que también a la gente le va a generar el spoiler. Que es spoiler, pero no tanto. Pero sí va a generar reacción y a mí en lo personal me enfureció un poquitito. Pues está el aviso entonces de spoiler cuando lleguemos a las predicciones de Crown Jewel. También por eso, también por eso. Y si no, se pueden saltar el momento de cuando hablemos de esa lucha. De las predicciones, ¿cómo será el final? O de esa lucha, güey, nada más. Entonces, de las predicciones la dejamos al final. Sí. Va. Bueno. Ahí estás. Lo que sigue fue Adam Pearce hablando en la oficina. Con yo, Sky y Kairi Seng que estaban quejando. Llegó Carlito a decirle que quería una lucha titular a favor de Dominic Misterio por el Campeonato Mundial Peso Pesado. También se ríe mucho Adam Pearce, pero al final le dice que está bien, que se lo va a dar y Carlito le agradece. Pero ¿por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? O sea, la verdad... Deberían tenerle respeto al general Dominic Misterio. Claro, claro, güey. Al sucio. A mí, güey. Tú ves a alguien con ese bigote en la calle, te cambias de banqueta, güey. Sí. Es así de sencillo. Hay que tenerle respeto, güey. De hecho, ¿sabes qué, güey? Es el güey popular de la escuela que dices... ¿Ya viste a su novia? ¿De hecho qué? Perdón. Yo me iba... Antes de la foto que viste que me disfrazé, güey. Ajá. El plan original era disfrazarnos mi novia y yo de... Ría Ripley y Dom Dom, güey. No mames, hubiera estado chido. Pero no encontré... Nuestro... Bigote, dí. No encontré playera de Dom Dom, güey. Entonces, seguimos a... Pero, güey, sí me gustaría que nos compartieras, porque a mí... Te lo digo en serio, no es porque seas mi amigo. Me pareció muy... Muy original tu disfraz, güey. No lo abrí... No lo vi venir jamás. Yo lo vi en un TikTok, güey. A pinche copio. Bueno, este... Lo que sigue es Brown Breaker en la entrevista en Backstage. O sea, no nos vas a decir, güey. Ah, pero ¿qué quieres que te diga, güey? Pues, ¿de qué te disfrazaste, güey? No mames, o sea... Yo todavía presumiendo... No, mi amigo se la difó. Veo un TikTok y le... ¿Tú se lo propusiste a ella? Sí. Ah, pues ahí está, güey. O sea, yo estoy elevándote, güey. Estoy dándole... Estoy dándole contenido a la gente. Les gusta que hablemos de varias cosas. Aunque hablamos de mucha estupidez. Pero que disfruten el episodio. Nos disfrazamos de mi nove y yo de... De Josh. De Drake y Josh. Los dos, no, sí estuvo raro. Y de Josh y Mindy cuando los dos trabajaron en el cine con sus chalequitos. Los premier. Los premier con su cine rojo, con su chaleco rojo y el chaleco dorado. Ah, güey. Sí. ¿Tienes alguna serie, güey, en la que te pudieran hacer una trivia y sacarías una calificación muy alta? Verga. Yo creo que sí me podría yo animar a una de Drake y Josh. De hecho, ya jugué con eso... A eso con unos amigos, güey. No sé, eh. Yo creo que... Ah, ah, Phineas y Ferb. ¿Phineas y Ferb? Sí. O sea, si eres muy fan de Phineas y Ferb. Sí, güey. Oye, ¿y Perry? Que... Que... A mí me da mucho cringe que la voz la haga Memo Aponte, güey. No, a ver, Memo Aponte ha sido un trabajo fenomenal hasta que hizo otros trabajos no tan fenomenales. Pero... O una adivina el personaje, o una adivina el luchador. Deberíamos también hacer dinámicas de eso. Yo ya queriendo que los episodios sí sean de siete horas, ¿no? Sí, güey. Pero yo creo que sí me podría yo animar a una de Drake y Josh. Tú lo sabes, aunque eres un ignorante en el tema. Y tendría que verla yo más veces. Pero de la leyenda de Aang, la verdad es que también. Me he vuelto muy fan. Y sí, te pregunto porque, la verdad, esa vez que jugué, hablando de Drake y Josh, adivinar el personaje y adivinar cosas, yo no sabía que sabía tanto, güey. Pero yo sí era muy fan de Drake y Josh. Esto la gente no lo va a saber. Y no sé si haya evidencia de eso en Google. Pero yo llegué a tener tarjetas coleccionables de Drake y Josh que salían en el VIPs. Verga. Sí, güey. Definitivamente eres un acumulador compulsivo, ¿te das cuenta, güey? No, colecciono carritos, juguetes. A la madre, ya estoy viendo todo lo que colecciono. No, pero sí limpio y de puro, cada cierto tiempo. Ok. Lo que sigue, güey, es la entrevista de Brown Breaker donde asegura que va a ganar el campeonato otra vez. Después sigue el campeón. Ay, hace eso, es importante porque dice, asegura que hay perros en el estadio, güey. Y entonces se escucha como todos hacen. Uf, 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 uf. Ajá. Ese no se escuchó. Jajaja. Luego, este, tenemos a Gunter en la entrevista donde asegura que respeta a Cody Rhodes, aunque no entiende por qué ha de mencionar a su familia cada vez que realiza una promo. Gunter después. Jajaja. Dice que también a Cody Rhodes le encanta el drama, aunque su enfrentamiento en Crown Jewel no tendrá nada que ver con eso, sino con convertirse en el primer campeón de un nuevo título y por ende ser el hombre que inicie un nuevo legado. Gunter reconoce que Cody Rhodes es un gran campeón, pero es uno entre muchos, mientras que él es único. Dicho esto, acepta la invitación de Cody para SmackDown, estará presente en la marca azul. Y ya acaba la entrevista. Que el campeonato este de Crown Jewel, tú dices, puta, qué pendejada. Pero estrictamente tiene mucho que ver con Gunter, güey. O sea, siendo muy fiel al cómic, tiene que ver con él, güey, porque lo de Gunter es darle prestigio a algo. Y si él puede ser el primero, el primer campeón de Crown Jewel, él le va a dar prestigio a eso. Y siempre va a estar ahí, güey. Entonces sí tiene mucho que ver y a mí me parece que... Es más, me atrevo a decir que él tiene que ser el ganador. ¿El qué? El ganador. Pero la frase completa. Me atrevo a decir que él tiene que ser el ganador. Ah. Sí. Y ahorita llegamos a eso también. Porque después de que Gunter... Ay, qué pendejo, sí es cierto. Después de que Gunter acaba con la promo, llega Damien Priest, lo interrumpe y le dice que... Entiende que tiene asuntos pendientes con Cody Rhodes, pero que él todavía no cobra su oportunidad de revancha. Entonces que después de que acabe, de que pase Crown Jewel, va a tener que verse otra vez con él para volver a ser el campeón. El campeón. Aquí no me da cringe. A mí tampoco. ¿Por qué? Porque es puertorriqueño y porque es una forma diferente de decir campeón. Aunque, bueno, porque hablan ellos en inglés y que diga el campeón. Pues está bien. Y llegamos al evento final. Jey Uso contra Brom Braika por el campeonato intercontinental. Amigo mío, qué pedazo de lucha, cabrón. Qué buena lucha. Se vio muy bien Jey Uso. Me mantuvo, sí, al borde del asiento. Porque yo... Me arrancó un... Vas a insertar la frase que tú dijiste del rock. Me arrancó un... Oh my God. Ah, varias veces. A ver, yo estuve recapitulando la mamada que te dije el lunes, güey, de que me había parecido lenta. Y me di cuenta que así tenía que ser, ¿sabes? O sea, lenta en el sentido de que como iban a pasar varias cosas, porque es la era del cine en WWE, pues vi... Ah, pues así tenía que ser. Es que, güey, sí se ven bien los dos porque... Creo que les queda mucho esta parte de... Pues es que es muy obvio, güey, lo que voy a decir. Pero de tratar de verse mejor que el otro. Sin necesidad de familia, sin necesidad de... Ya después lo que pasa es otra cosa, güey. Pero la parte de ellos de... Pues sí, güey, de hacerse daño. Desde la parte de soy más chingón, mira mi arsenal, mira... Mucho mejor Brown Breaker, como siempre, pero... Pero se vio bien Jey, güey. No estoy diciendo que no, escucha. Y ha estado mejorando mucho en sus superkicks. De repente se le va a una, güey. Sí. Pero ha estado mejorando mucho en sus superkick. También la que hizo en SmackDown estuvo increíble, güey. Pero... Bueno, durante el transcurso de la lucha que tuvo spots memorables, güey... Ocuparon también parte del ringside para desarrollarse de forma correcta, para contar la historia. En cierto momento de la lucha entra a Solo Sikoa en las... No en la rampa, pero estaba en la grada, en los fanáticos, en una silla. En la tribuna. Y enseñó que tenía su boletito, güey. Como en WWE SmackDown vs Raw, en el 12, en el 13, güey. En el modo universo, güey. Es una de las pocas veces... Porque sí ha pasado, eh, quiero aclarar. Que Solo Sikoa me arranca una sonrisa, una risa, güey. Sí. Porque dije, ah, qué pendejo, güey. Pues sí, o sea, ¿cómo lo van a sacar? Si compró su boleto, claro. Sí, pero aparte sí es una referencia enorme al mundo de los videojuegos de WWE, güey. Sí, sí, sí. Sí está cabrón. Que se viste como The Weeknd, eso es otra cosa, pero... Sí, güey. Pero bueno, esto causó obviamente el desconcierto de Jey Uso. Solo dijo que venía a apoyarlo. También le desconcertó a Jey Uso. Causó ciertos problemas y se terminaron peleando. Bueno, ya entraron los tongas, entró Fatu. No, pero espérate. Sí me gustaría describir también cómo entra este tongaloa, güey. Porque lo hemos reventado por todas las cagadas que hace. Pero hay un momento en el que Jey, al contrario, donde estaba Solo Sikoa, cae así como... Como ya un poco cansado. Y tongaloa desde la grada, ahí en la barrera. Le estira la mano y le empieza a pegar así en el pecho desde atrás. Y dice, venga, venga. Bueno, diciéndole, no venga, estamos contigo. Vamos, tú puedes, tú puedes. O sea, es tan estúpido, güey, que obviamente no van a ayudarle. Pero a mí sí me dio mucha risa, güey, que estuvieran ahí con sus boletos y que, venga, te apoyamos. No sé, güey, me generó una risa. A lo mejor yo soy muy tonto y lo sé que sí, pero... Yo creo que genuinamente iban a apoyarlo, güey. ¿Sí crees? Sí. O sea, dentro del K-Fig. Porque era para ganárselo, porque sabían que tenían la oportunidad de que no apoyara a Jimmy ni a Roman. Entonces era para ganárselo, que defendiera el título y se quedara con el título gracias a ellos. Y dijera, ah, no, pues sí, son compas, entonces me voy con solo. Esa era mi teoría. Ya después de que se desconectan y se empiezan a agarrar entre madrazos, pues ya vale verga. Que Jay fue el que no confía y por eso fue el primero que inició el pleito. Y esto es parte fundamental para que Jay perdiera su campeonato y lo recuperara Brom Breaker. Hablando exclusivamente del resultado, me parece una gran respuesta de Triple H. Porque así, y tiene relación con lo que comentábamos al inicio del K-Fig, del episodio. Que así Jimmy ya es campeón intercontinental, tiene la oportunidad después de regresar por él. Sí, perdón, Jay ya es campeón intercontinental, lo pierde, tiene la oportunidad de regresar por él después. Pero también tiene la oportunidad de involucrarse otra vez con la historia del linaje. Y prepararse para un Root to WrestleMania fuerte, güey. Pero todavía tiene la chance de volver por el campeonato intercontinental. O inclusive volver con más credibilidad. Para buscar algo más importante. O voy a tirarlo por ahí, sé que es muy poco probable, para el Royal Rumble. Pero ya puede aspirar a ciertas cosas más importantes que un campeonato intercontinental. Del lado de Brom Breaker, creo que es muy importante que lo recupere. Porque güey, el vato es muy imponente. Güey, definitivamente tenía que tener el campeonato mucho más tiempo. Entonces, perfecto que le regrese el campeonato a Brom Breaker. Aparte es un güey que el público quiere ya genuinamente. Aunque sea malo, güey. Lo quieren. Y eso está cabrón. Malo de Hill, ¿verdad? Sí, de Hill. Ah, ah. Yo te lo dije hace rato y lo vuelvo a decir, güey. Que le den tan poquitos días de reinado a los campeones intercontinentales me está agradando. Porque otro reinado largo con el campeonato intercontinental, cuando Gunter lo tuvo tanto tiempo. Pues la verdad es que iba a ser tedioso. Iba a ser más de lo mismo. Bueno, entonces esta frescura del campeonato está bien porque del otro lado LA Knight tiene sus cosas también ahí que ofrecer, güey. Diferente con una triple amenaza. Ya hablaremos de eso. La, 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 la. Cody Rhodes, pues también su campeonato. Gunter, o sea, como que le dieron al clavo. No va a Crown Jewel el campeonato intercontinental, pero nos está manteniendo raw. Y, y además, con una historia que se entrelaza con otra cosa que viene. O sea, para mí estuvo muy bien la decisión. Muy bien el, el, el cómo pierde también Jay. Porque es directamente cuando se da cuenta que ahí está Jay con Fatouwe. Que lo que le dicen SmackDown, ¿no? En SmackDown, ¿eh? En SmackDown. Que es, eh, vuélveme a ver así, te voy a, te voy a madrear, pinche perro, ¿no? O sea, déjame de estar viendo porque te voy a madrear. O sea, son luchadores. Pero no dejan de ser personas que, o sea, va a ser muy tonto igual lo que te voy a decir. Pero yo he visto videos en Twitter, güey, de gente que se pelea en el metro. Pues claro que también puede pasar ahí. Nomás, me está viendo mal ese güey. Quiere lo que yo tengo. Pues vamos a pelear. O sea, es un instinto a final de cuentas. No digo que esté bien la violencia. Pero es un instinto, güey. ¿Y pierde? Pues sí, porque se involucra, güey. Le gana el sentimiento de... Bueno, porque ni siquiera es que quiera ayudar, güey. Si no es como un, puta, ¿qué hacen aquí, güey? Yo fui a aclarar las cosas. Pero ¿para qué se mete, güey? También, o sea, tiene mucho que ver con eso. En fin. Yo celebré mucho que perdiera Jay Uso. Fuera de si está bien o mal. Yo celebré y dije, ¡ahuevo, güey! Yo también celebré porque te he dicho, o sea, no sé qué número. Pero hoy en día es de mis favoritos, Brum Breaker. Yo sí ladro, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, así acabó Raw. Vamos rápido con el SmackDown del 25 de octubre de 2024. Que también estuvo bastante, bastante bueno, Mauricio. Iniciamos con Randy Orton. Entrando en backstage. Mientras se dice... Mientras se dirigía al Gorilla Position, se detiene para mirar hacia un lado. Sí, güey. Porque miró a Triple H, güey. Inician una conversación. Orton parece que le pidió algo. Y frustrado, se va. Agarra el micrófono. Entra a la rampa. Y empieza a dar su promo. Y vamos a resumirla de esta manera, güey. Y Aldis le pidió, le negó su petición. Así que entiende que tiene que dirigirse a un alto poder. Entiende que ese alto poder es Triple H. Y le pregunta que por qué está protegiendo a Kevin Owens. Que por qué no quiere la lucha contra Kevin Owens. Que por qué Randy Kevin Owens no se da. No es posible. Y aquí Triple H suena... Suena la música de Triple H, lo cual provoca un ruido importante de la gente. Dale Triple H. Y Triple H le dice... No estoy protegiendo a Kevin Owens. Estoy tratando de protegerte a ti. Y después los fans empezaron a corear RKO, güey. Y dije, no mames. O sea, en el momento que Randy le aplique un RKO a Triple H va a estar cabrón. Pero bueno, Triple H recuerda que conoce a ambos desde el primer día en que llegaron a WWE. Kevin tan solo deseaba ganar títulos y nunca le importó tener un amigo de verdad. Siempre que alguien se ha acercado lo suficientemente a él, siempre ha terminado traicionado. Cosa que habíamos comentado con los Summers. Claro. Y todo porque Kevin Owens siempre pone sus objetivos encima de todo. Pero aún así, Randy y Cody Rhodes se volvieron sus amiguitos. Cosa que también tocamos con... Es impresionante lo que se dijo en el episodio con los Summers y ahorita se está diciendo. Entonces, Cody y Randy se habían ganado. Estamos cabrón. No cualquiera, eh. No cualquiera. No consuman mamadas. Consuman por el KF, Sumer Wrestling, Abalta. Sí, porque ¿de qué te sirven esos videos donde te cuentan cosas que ya pasaron hace 15 años y tal? O sea... No, vamos. No es cierto. Cody Rhodes y Randy Orton se volvieron amigos entonces de Kevin. Triple H después dice que no sabe si Kevin se ve en Kevin en... Triple H dice que no sabe si Kevin ve en Cody Rhodes a una buena persona o una persona que le gustaría ser. Y en Orton a un tipo miserable en el que no desea convertirse. Pero lo cierto es que le caen bien o le caían bien. Entonces, Kevin Owens confiaba en ellos y ahora cree que lo han traicionado. Se pone más denso, güey. Y dice Triple H que habló con Kevin Owens y percibió algo. Y esa es la razón por la cual no quiere que Orton se enfrente a Kevin Owens. Y entonces ahí Randy le pregunta que si lo está protegiendo. Y Triple H le recuerda que ya estuvo 18 meses fuera de acción por una lesión grave en la espalda. Entonces, que sí, que lo está cuidando. Que no quiere que le pase nada más y que lo quiere de forma continua en WWE. Y después Orton lo interrumpe y le afirma que no quiere o no le ha pedido eso al CEO de WWE. ¡C.E.O.! ¡C.E.O!! ¡C.E.O! 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 Que no se lo pide al Ejecutivo, güey. Se lo pide al güey que asaltó su casa, güey. Hace 10 años, hace más de 10 años. Y eso fue una buena referencia, güey. Gran referencia. Yo me acuerdo que cuando vi eso de Morrito sí dije, a la madre. Sí está denso el pedo. Pero bueno. Es que de Morrito te sorprendía todo, güey. O sea, te digo, yo me adentré en la época en la que... Este... Edge aventó en la silla de ruedas por las escaleras a Paul Berger, güey. Y que Kane estaba genuinamente preocupado, güey. Y yo decía, pues, ¿cómo no va a estar preocupado, cabrón? Lo aventó por las escaleras. ¿Qué te pasa? Pero bueno. A partir de ahí, los fans empezaron a gritar... ¡Let them fight! ¡Let them fight! Y Triple H dice... De verdad que espero que sepas lo que estás pidiendo. ¿Quieres a Kevin Owens en Cranjewel? ¡Lo tienes! Y ahí la gente... Oye, hasta se me enchinó la piel. A ver, otra vez. ¿Quieres a Kevin Owens en Cranjewel? ¡Lo tienes! ¡Ay, joder de su madre! No, qué chingón, güey. O sea... Me gusta que sin estar Kevin Owens presente... Es una parte de engrandecer su personaje heel... Porque lo hemos dicho hasta el cansancio... Kevin Owens es un heel increíble, güey. Es un espectacular heel. En toda la extensión de la palabra. Ahora. ¡Te vas a ahogar! ¡Qué pedo, güey, pichetos! Güey, acabas de tener como... Tres millones de expresiones faciales... En menos de quince segundos. ¡Otra! ¡Otra, otra! Es que, güey... Obviamente muchos no te están viendo... Pero... Es que dice... Ahora. Y se pone como... Sorprendido. Y luego le agarra un ataque de tos... Y se espanta. Y luego... Vuelve a toser... Y como que ya más serio... Y luego se ríe... Pero no ha pasado ni un minuto. ¡Qué pedo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sigue! ¡Ahora! ¡Mi chelolita ya la ves! ¡Dile que te abandone, güey! ¡Dile, güey! ¡Sal de mi cuerpo! ¡Ahora, güey! ¡Oh, ya, ya, ya! Es que... Aparte viene ese... ¡Ahora! Después de que acababas de decir un... ¡Lo tienes! ¡Ja, ja, ja! O sea... ¿En qué momento, güey? Se fue a la mierda tu voz. No ha pasado ni cinco minutos, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y luego, aparte... Si alguien ya escuchó tu música, güey... Van a decir... ¿A poco este es el güey que dijo... ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno... ¡Ay, güey! Ya, mucho, mucha risa, bastante. ¡Ahora! ¡Ay, suficiente! Kevin Owens debe salir a Crumb Jewel lo más violento que pueda. ¡Ja, ja! Si no, esto pierde credibilidad, güey. ¡Claro! Yo creo que hasta... Incluso que pierda por descalificación, ¿eh? Porque no le va a importar. O sea, él no quiere ganar. Sí. Él quiere probar un punto. Y eso es... Me jodieron estos güeyes. O sea... Volví a la parte... Amable de mi persona. Y me escupen en la cara. Pues claro, güey. Que se va a poner mal. Ojalá hagan algo así. Sí. Bueno. Lo que sigue fue el combate por la... El campeonato de Estados Unidos. Caramelo Ajax contra Andrade. Con LA Knight. ¡Yeah! ¿Cómo que por el título, güey? ¿Qué te pasa? Ah, bueno, sí. Por una oportunidad por el campeonato de Estados Unidos. Con LA Knight como árbitro central. ¡Yeah! Buena lucha. Yo no sabía qué iba a pasar, ¿eh? ¿Qué? Yo sabía del Game 7, como le pusieron a la lucha. Y además me gustó el resultado, te he de decir. Sí, pues era lo... Ya habíamos platicado eso también, ¿eh? No, estamos cabrones. Pregúntame el número final del próximo boleto de lotería. ¿Cuál es? Dieciséis. Güey, si alguien sí lo compra, sí lo gana. Terminación en ocho. Compran un Terminación en ocho y si ganan, me depositan la mitad. Sí, güey. ¿Y por si el SAT te quita un chingo? ¿Ahmed? Es un chiste. Tenemos un amigo que se llama Ahmed Zat. No es mamada, ¿eh? Sí, pobrecito. Bueno, el combate fue bueno. Estuvo decente. Pero en cierto momento, LA Knight pues pierde la cabeza. Y ataca a los dos. Tanto a Andrade como a Carmelo. Y el combate queda sin resultado, güey. Después vemos que Nick Aldis. Bueno. Sí, vamos directamente. Vemos que Nick Aldis le dice, ¿qué onda? A LA Knight. LA Knight le dice, pues es que, pues pasó, güey. Y le dice, ni modos, ahora va a haber triple amenaza en Crown Jewel. Sí. Muy chingón, güey. Muy chingón. Ya sé por qué terminaste rápido. Se está ahogando el pobre Orlando. Te entiendo, te entiendo. Si andaba yo en el episodio de los Summers. Este. A mí me gusta que quede en empate. Porque ganó tres Andrade. Tres Carmelo. Y que no se dé el desenlace. Te puede dar para que luchen en un futuro más lejano. Porque al final de cuentas van a volver a luchar. Es que, güey, tu cara de que estás sufriendo. Güey, pero habíamos dicho también lo de la triple amenaza, güey. Bueno, más ahí sí tú. Claro. Ya ves. Es que voy a tener que cerrar los ojos o algo porque. Es que, es que obviamente no te van a ver, güey. Pero te, te volteo a ver y estás hasta con los ojos llorosos de que acabas de toser. Pensé que no se alcanza a ver, güey. Es que, güey. Es que no voy a poder. Es que, es que, güey. No sé, no sé de qué se deba, güey. Estás muy expresivo con tu cara, güey. Estás, o muy serio. Tienes hasta cara como de niñito, güey. Así como, como esperando algo. Y de repente, tu cara se transforma para toser. Pero dejas de toser. Y ya tienes una cara de sufrimiento. De que acabas de toser un chico, güey. Ya. Uh. Oh. Oh, ya. O sea, bueno. El tema, es que también esta, esta arrogancia, güey, de LA Knight. Yeah. De decir, pues yo que, que chingados tengo que estar haciendo aquí. Yo soy el campeón. Y ni Caldeis diciéndole, pues a mames, güey. Si eres el campeón, pero tienes que luchar. Eso, también funciona muy bien. Y ya tenemos otra lucha para Crown Jewel. Sí. Y va a estar muy buena esa, güey. Sí, güey. La tengo mucha fe. Y ahí, sí, yo creo que cualquier cosa podría pasar. Hubo dos, tres momentos de los dos, eh. Que, de Andrade y de Carmelo, que dije, a la mierda, güey. Sí, güey. Bueno. Hubo un video en Backstage grabado. Donde Naya Jackson cerca con Tiffany Stratton. Le dice que ojalá haya disfrutado de sus vacaciones. Y Tiffy le asegura que de haber podido. Habría estado ahí la semana pasada. Ahora sí lo está. Y se encuentra preparada para ayudarla en todo lo que necesite. Naya señala que Naomi sigue siendo un problema. Y Stratton afirma que se encargará de ella. Pero Naya Jackson le informa también que no será necesario. Ya que en su ausencia encontró a alguien que puede encargarse del trabajo. Hablamos de Candice LeRae. Naya dice que LeRae logró vencer a Bailey. Algo que Stratton no pudo hacer. Y Candice e Indy Harwell aparecen en escena. Candice LeRae le aconseja a Tiffy Tiffy que descanse. Mientras ella se ocupa de Naomi. Entonces hay tensión entre Candice Bebé LeRae y Tiffy Tiffy. Estoy yo equivocado. Mira, por andarme burlando de ti ya estaba perdiendo yo también la voz. Estoy yo equivocado. Le dijo Naya Jackson así como que aléjate un poquito. No nos vayas a estornudar o algo así. Por eso de que estuvo enferma. Ya lo había dicho también, pero coincidimos en que viene un turn face de Tiffy. Sí, 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 sí. Entonces la parte de... Se me hace muy Alexa Bliss vibes. Esta parte de Naya Jackson de... Pues sí, medio pendejera Tiffy. Y con todas, tampoco creo que con Candice LeRae sea genuino. O sea, si hacen el trabajo por mí, pues está chido. Porque yo soy la campeona, yo soy la reina. Y pues es una culera, ¿no? Dentro del personaje. Entonces, si esta parte en la que la ningunea, güey. La pendejea, la hace menos, la sobaja. Con palabras hirientes, siendo una persona fea, güey. En ese sentido. Me gusta, güey. Porque creo que puede tener la... ¿Qué voy a tocar? Puede tener la parte de... De un... El personaje de Tiffany Stratton en general. Y siendo face. Pues puede tener la parte en donde la hagan llorar. En donde sea mucho abuso a su persona. En el sentido de insultos. De no te necesito. De pinche vieja ridícula. Yo qué sé, güey, ¿sabes? O sea, eso creo que es un muy buen contraste. Porque fingen ser amigas. No lo son. En la vida real son besties. Pero en el programa fingen estar unidas y todo. Cuando no. Las dos tienen intereses. Pero la que se está dando... Se está yendo al lado oscuro de la historia. Pues obviamente es Naya Jax. Sí. Y aquí también Candice juega un papel súper importante, güey. Aparte de que está teniendo más reflectores. Aparte de que está teniendo más reflectores, güey. Pues es esa parte de... Me están suplantando, güey. Y cualquiera que haga mi trabajo. Lo me puede suplantar. Y no importa. O no soy fundamental, güey. Entonces es importante para la psicología de Tifi Tifi, güey. Pero bueno, lo que sigue fue la lucha de Candice LeRae contra Naomi. Que venció Naomi gracias a una interrupción de Bayley. Que por cierto... Cuando apareció Bayley, la gente hizo mucho ruido. Lo cual me parece grato destacar eso. Pero gana Naomi, güey. A ver... No me gustó. ¿Quiere que ganara Naomi? No, güey. Ah, no. Pues a mí tampoco. No, porque... A ver... Si Candice LeRae hubiera ganado con ayuda de Indy Hartwell. Lo entiendes por completo. No es un personaje construido para ganar limpiamente. Más allá de que... Pues creo que vamos a coincidir en eso. Nos puede agradarlo chísticamente hablando un poco más, ¿no? Pero que gane... Ay, perdóname. ¿Ves? Te digo pinche karma inmediato, güey. ¿Que gane Naomi con ayuda? O sea, sí, la intervención y mi superamiga. Y ahí viene. Ay, amiguita. Está bien. Va. Pero... Pues, ¿qué no se supone que son luchadoras para ganar? Siendo Face. ¿No? Porque si fuera... Naya Jax, Candice LeRae... Indy Hartwell, Tiffany siendo mala... Eh... Liv Morgan, Raquel Rodríguez... O sea, estas... Personajes... Gil... Va. Pero... No sé, o sea, no me gustó. Lo sentí... Forzado. No, no, Naomi es forzado, güey. Hasta su outfit. Güey, su cabello diciendo Naomi. Pero vuelvo lo mismo ahí, cada quien. Pero, a ver, también cuando gana, se ponen en las cuerdas y Naomi se mete entre las piernas de Bailey y empieza a decir algo así como que... What about now? Algo así como que... ¿Qué pasa ahora? Bueno, a lo mejor ya voy a sonar yo muy purista, güey. Pero, ¿qué no la diferencia entre un Gil y un Face? Pues, es eso precisamente. Que el Face así pierda sin hacer trampa, pues, no le importa. No sé, no sé. O sea, me... Se me hace una forma de... Ay, y nos faltaba Bailey, pues... Que le ayude a Naomi, porque son besties. No sé, güey. No sé, no sé. Pues sí, se me hizo un segmento irrelevante. Pues sí. En términos generales, güey. Lo que siguió fue Cody Rhodes entrando al ring. Y casi luego, luego de que entra fue interrumpido por Gunter. No, por Gunter, güey. Ay, qué pendejo. No, a ver, entonces le fallé la tonadita. Me quedé con la otra. Sí, güey. Me fallé la tonadita. ¿Qué pedo? Memoria muscular. Bueno, Gunter le dice... Bueno, Cody, ¿de qué quieres hablar? Y Cody le dice que... ¿Por qué cree que va a ganar en Crown Jewel? Gunter, dice que mencionar a su hija... ¿Cómo que por qué? Pichirrespetuoso. Sí, güey. Gunter dice que mencionar a su hija fue algo innecesario por parte de Cody Rhodes en su promo de la semana pasada. Pues lo único que realmente importa en el combate que los enfrent... Pues lo único que realmente importa en el combate... Será ganar el nuevo campeonato y determinar quién de los dos es mejor campeón. Después, recuerda que Cody Rhodes acaba involucrando a las personas más cercanas a él en sus asuntos. En WrestleMania finalmente logró terminar su historia y todo por el legado de su padre, Dusty Rhodes. Ahora quiere liderar esta compañía siendo el nuevo John Cena, pero cree que solo lo hace para vivir bajo unos estándares que no son suyos y para generar más drama del que realmente existe. O sea, en resumen, que es por su familia, por su legado, no por él. No. A ver, tiene un punto, pero a la vez no. O sea, creo que sí tiene que ver. O sea, lo dice, obviamente, dentro del K-Fib, porque es una parte externa A. O sea, no hay un papá de Gunter en WWE. No hubo. Sí. Acá sí. Obviamente, Dusty Rhodes, leyenda absoluta, ¿no? Y además, por todo lo que ha tenido que ver con los luchadores. En fin. Por eso lo dice y obviamente por el personaje, ¿no? Pero claro que todos y cada uno de los luchadores tienen algo por qué luchar. En este caso, la historia de Cody Rhodes es, pues sí, eso, terminar la historia, mi familia. Pero al mismo tiempo, Gunter me parece que sí tiene un punto, ¿no? O sea, es mi sueño, pero porque mi papá no, porque ninguno de los Rhodes. Porque, pues sí, o sea, llevas el apellido Rhodes, pero pues destácate como lo que tú eres, ¿no? Pero es parte de la historia, pero sí creo que son argumentos sumamente sólidos o lo suficientemente sólidos como para mostrar esto dentro de esta historia, ¿no? Sí, y todavía continúa diciendo que la verdadera razón por la que él cree que va a ganar en Crown Jewel es él mismo. Y cito, ahora mismo soy el luchador profesional más grande en esta compañía. Así que mi razón para todo esto es vivir bajo mis propias expectativas. Después le pide a Cody que sea totalmente sincero, que se olvide que hay fans y que diga la verdad. Que por qué cree que, por qué lucha él, o sea, cuál es su razón. Cody Rhodes le dice a Gunter que no debe menospreciar a los fans y le pregunta que dónde se encontraba estos últimos días, porque él estaba promocionando WrestleMania, sin embargo, no vio a Gunter ahí. Cody señala que él tiene una gran responsabilidad con la empresa y con el universo de WWE. Y Gunter le muestra su título, señalando que él es el que lleva a esta compañía por ser el campeón. Por lo que sabe perfectamente lo que conlleva tener una responsabilidad. Y sí, le piden muchas cosas, las mismas que a Rhodes, pero él tiene el valor de decir que no a los altos mandos de WWE y a los fans. Sin embargo, si Cody se negara, su historia se acabaría. Eso es bien fuerte, güey. Sí, güey. Pero bueno, Gunter asegura que... Ajá. Tiendo muy frío, güey. Tienes razón. Sí, güey. O sea, lucho por mi hija. Pues si tu hija es chiquita, güey, con que llegues a casa... Tiene un video muy lindo, que lo he dicho sea de paso, en TikTok, donde va llegando y lo recibe su hija, güey, como si no lo hubiera visto, que seguramente fue así en muchos días, en mucho tiempo, güey. Y claro que eso para él es la vida entera, güey. Y qué chingón, con su esposa, con sus perritos, güey. Pero pues su hija, a menos que crezca queriendo hacer lo mismo que su papá, pues su hija no quiere ser campeona de WWE. Su hija quiere a su papá, ¿no? Entonces, este discurso de le voy a entregar o lo hago por ella para que me vea, pues sí, pero ella no lo entiende, güey. Ella quiere a su papá jugar, que la lleve a comer helado, güey, que la lleve a comprar cositas, juguetes. Yo qué sé, güey. Eso es lo que entiende su hija. Y de su esposa, pues, compartir con él, güey, tenerlo en casa, la, 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 la. Siendo muy frío, güey. Exclusivamente frío, pero siendo fraternal, siendo comprensivo con eso, pues claro que quieres compartir esos momentos con tu familia, con tus seres queridos, con tu pareja, con tus amigos, etc. Sí. Sí, pero arriba el general del ring. Sí, arriba, güey. Luego Cody le responde y dice que Gunter es considerado el general del ring por su tamaño y por haber aterrorizado a la escena independiente a lo largo y ancho del mundo antes de llegar a WWE. Y después Cody le dijo que no vea un líder en Gunter. En cuanto al valor, Rhodes le dejó claro que en toda su carrera se ha basado en tener las agallas de transitar caminos que nadie se había atrevido a tomar. Y cito, ¿quiere saber lo que son agallas? Agallas es poner fin a una discusión civilizada, dijo Cody Rhodes antes de golpear a Gunter, güey. Después de eso sale Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser. Ya nada más es Ludwig Kaiser. Y ataca Cody Rhodes. Lo están dominando cuando también sale Randy Orton al ring provocando que los dos de Imperium se vayan, güey. Y así acaba este segmento. Que también a su hermana nada más no importa mucho Cody, güey. ¿A su qué? A su hermana, güey. ¿La hermana de Cody? Ajá. ¿Y qué tiene o qué? Lana, ¿no? Ah. No, pero ya dijo Cody Rhodes que no son familia. No, ya, 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 sí que no, ya, sí que no. Es que me acuerdo de esa mamada en el podcast de Logan Paul. Esto confirma para el próximo SmackDown, que ya fue grabado, pero cronológicamente viene el próximo viernes primero de noviembre. Cody Rhodes y Randy Orton. ¡Randy! ¡Randy Orton! ¡Randy Orton! Con todos los participantes de equipos femeninos que han estado involucrados. O sea, YoSky, Kairi Zayn, Lashleyan, Jakara Jackson, Piper Neville, Chelsea Green, Jade Cargill, Bianca Belair y esas prácticamente. Se están peleando quién merece una oportunidad por los campeonatos. ¿Cuándo? Nick Aldis dice, ya sé qué voy a hacer. Un Fatal 4-Way Tag Team Match en Arabia Saudita para ver quién es la nueva campeona o en dado caso quién retiene, güey. Y aquí la reacción de Bianca Belair y Jade me dio un poco de cringe, porque les anuncian eso, güey, y ellas, oh, ok, qué cool, qué padre. Pero, güey, ¿quién va a reaccionar así cuando están en juego tus campeonatos contra otros tres perros equipos, güey? Y donde cualquiera puede recibir el pin. Entiendo que sean face, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Pero aunque sean face, no reaccionas a esa noticia de esa manera, güey. Pero también... ¡Qué sobradas, güey! Te digo que el karma me está jodiendo por burlarme de tu voz. Sí, pero también viene por la parte, sí, de esta parte en la que se... Me estoy redundando mucho. En la que se sobran, en la que se enaltecen a ellas mismas de, pues así sean tres, vamos a demostrar que somos de EST, ¿no? Sí, pero no te burles, güey. No ríes, no dices algo. ¡Ay, qué cool! No, güey, ahora que pierdan, güey. Bueno, sin decir eso, yo deseaba que perdieran, pero ahora más. Igual se va a ver hermosa, Jade, pero también luchar con atuendos, pues que te hacen entrar a Arabia. Pues como que, no sé, güey, o sea... No sé, güey, si es el lugar adecuado para una lucha así. ¿La neta? Yo creo que sí, güey, te estás mamando. O sea, da igual. No, 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 o sea, tampoco estoy diciendo que sea un país que no permite que la mujer levante un dedo, güey. Pero yo creo que no, no, güey, o sea, yo sinceramente creo que no va a generar lo que es. Insisto, no estoy diciendo que vaya a haber machistas ahí diciendo, ¡Uy, bájenlas! ¡Que me cocinen! Pues no, güey, no estoy diciendo eso. Pero estoy, sí creo que para la lucha, porque yo le tengo fe, yo le tengo fe a la lucha, creo que tiene mucho por aportar, pero no, güey. No, o sea, yo creo que Crown Jewel es un lugar para hacer lo que están haciendo con el Liv Morgan Nia Jax. Las más importantes por algo que nos sacamos nosotros de los huevos. No esto que se lo entregas es más, güey. Para, muestro un botón. ¿Qué pasó en Europa? La Unión impía al Bafayer y a la Down. Ganaron porque es el lugar adecuado donde hacer algo similar. Basch en Berlín. No aquí, güey, donde son los mismos güeyes, el mismo país donde en algún momento pusieron a luchar a Shawn Michaels y Triple H contra los hermanos de la destrucción, güey. No sé si me explique. ¿Por qué difieres? Te lo explicaré cuando lleguemos a las predicciones. Ok. Mientras... Es por lo que creo, sí puedo llegar a coincidir, pero yo creo que es un... Este no es un cheque al portador. Este es un movimiento arriesgado, creo yo. Ojalá me calle en la boca. Sí, ahorita te la callo yo, no te preocupes. Combate por una oportunidad por los campeonatos. Si no te quedas afónico. Combate por una oportunidad por los campeonatos en pareja de WWE. Motor City Machine Guns contra Tomaso Champa y Johnny Gargano. Habla tú. Habla tú, güey. Porque en mi colonia se chingó un transformador. Se fue la luz. O sea, iban entrando, güey. Y dije... Oye, a ver, pero yo no sabía que allá en Liverpool, Inglaterra, también pasaban esas cosas, güey. Está cabrón, güey. ¿Tú pensarías que en fucking England no pasan esas cosas? No, güey. Se fue la luz, luego regresó y dije... Ah, güey, güey, güey. Se volvió a ir. No, o sea... Y no he tenido oportunidad de ver ese cachito de SmackDown. Así que... Sé lo que pasó, obviamente. Pero bueno. Pues estuvo cortita, güey. A mí me hubiera gustado que la dejaran más larga. Ya después te das cuenta por qué la dejaron cortita, güey. Pero estuvo decente, estuvo buena. Se vio una lucha muy rápida, como es el estilo de ambos equipos, ¿no? Que son luchas muy ágiles, dinámicas. Entonces yo creo que en ese aspecto cumplió. Y aquí sí estaba como en un dilema de quién quieres que gane o quién quiero yo que gane. Por un lado, Tomaso Champellón y Gargano, que ya han estado reventándose un rato, pero que ya fueron campeones en pareja. Entonces dije, pues bueno, ojalá y gane los Motor City Machine Guns. Se me hizo. Ganaron. Y de forma inmediata, güey... Eso sí lo viste o ya, ¿no? Sí. El linaje interrumpió. O sea, regresó la luz, vi que el linaje interrumpió, se fue la luz, y llegué como a la mitad de la lucha. Pues el linaje interrumpió y les dijo Solo Zicoa que, pues, ahora están listos para la lucha. Y los Motor City Machine Guns les dicen que están listos donde sea, cuando sea, a la hora que quieran. Y Solo Zicoa dice, bueno, pues sí, eso es cierto, que sea justo en estos momentos. Entonces se pacta la lucha, los Motor City Machine Guns, contra el linaje. Tama Tonga y Tonga Loa por los campeonatos en pareja de WWE. Que es entendible porque Solo Zicoa dice, pues, los agarro cansados, ¿no? Sí. Ahora, la lucha, si la pasada fue corta, esta también fue más corta, inclusive, porque casi de inmediato empiezan las apariciones. Entra Jimmy Uso, entra Roman Reigns, que es cierto, al momento del inicio de la lucha, pues, los que lograron manejar la lucha fue el linaje, güey. Aunque, la verdad es que los Motor City Machine Guns sí hicieron su parte para intentar defenderse. Pero hasta que entra Jimmy Uso, totalmente tapado, le da una super kick a Jacob Fatu. Empieza a atacar a los demás. Después ya entra Roman Reigns, porque también Solo Zicoa se involucra. Entra Roman Reigns, entre los dos se despachan o intentan despacharse a los del linaje nuevo. Y después, también entra, güey, otro güey enmascarado, pero ese sí totalmente cubierto. Ataca con unas muy buenas super kicks, güey. Una tremenda, por cierto. Y después se desenmascara y es Jey Uso. Facilita la victoria. ¿Cómo? Ya habías mencionado, ya habías dicho, Jey. Sí. Facilita la victoria para los Motor City Machine Guns. Y 1, 2, 3, son nuevos campeones mundiales en pareja de WWE. Vamos a darle el espacio que se merece a los Motor City Machine Guns. Y luego vamos con lo que sucedió al meritito final. Muy sorpresivo, güey. Muy sorpresivo. Entendible que hayan hecho dos luchas cortas que te complementan a una de duración considerable. Pero muy sorpresivo, güey. Extremadamente sorpresivo. Y para nada es queja. No, 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 no. Porque aparte es complemento porque Jey pierde su campeonato intercontinental. Claro. Y el linaje pierde su campeonato en parejas de la misma manera, güey. Claro. Y volvemos a lo mismo. Tienes en Raw una pareja que ha defendido, ¿qué? Dos veces una, sus campeonatos. Y en SmackDown tienes una pareja que lo que quieras del linaje, ya, 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 ya. Pero han defendido varias veces y ahora ya tienen su pérdida de títulos. Sí, y está bien, güey. O sea, también es recibir a los Motor City Machine Guns como se merecen porque, mira. Y así de rápido ganaron ellos también, ¿eh? El linaje. Sí. Porque, mira, te lo comento. Dígame. Te digo. Te lo enseño. Ah, no, eso ya no. Los Motor City... No hay ese nivel de confianza y creo que no lo va a haber jamás. Los Motor City Machine Guns han ganado o han sido campeones en pareja en New Japan Pro Wrestling, donde ganaron el EWGP de Peso Junior. Fueron campeones mundiales en pareja en TNA. Fueron campeones mundiales en pareja en Ring of Honor. Fueron campeones en pareja de GCW. Fueron campeones en pareja de New Japan Pro Wrestling Strong. Fueron campeones en pareja de DPW. Y ahora campeones en pareja de WWE. Estamos hablando de una de las parejas más condecoradas en la historia del wrestling. No, y te vuelve a dar esta referencia, o no sé cómo llamarle, güey. Al hecho de que Triple H o todo WWE... Hay un kayfabe dentro de la empresa, pero... Para los que conocen a este tipo de parejas, a este tipo de luchadores, o siguen otro tipo de wrestling, pues sabrán... Ah, huevo, por eso son campeones. Quienes los desconozcan, quienes digan... No mames, ¿quiénes son esos güeyes? Van a decir... Ah, no mames. ¿Quién es ese? Pero yo creo que, pues sí, está bien, ¿no? Pero también yo creo que para los que no los conozcan... Se presentaron en SmackDown ya de forma positiva las dos veces. Sí, 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 es una buena carta de presentación. También eso es un hecho. Un facto. Bueno, pues después de esto, después de que celebraran su campeonato, vemos un momento emotivo, güey. Que fue el abrazo de Akatempaq, el abrazo de Jey Uso y Jimmy Uso. ¿Lloraste? No lloré, pero sí dije... Qué bonito. Qué bonito. Aparte es muy cool porque Jey se sube al ring como así de a huevo. Dice que perdieran como ellos me hicieron perder a mí. Y pasan la rampa y viene Jimmy así como regresando de... No mames, ¿es en serio? O sea... Porque la historia, más allá de que la lucha fue cagada... La historia, pues es de dos hermanos, además gemelos... Que se distanciaron, güey, ¿no? Y es un... No mames, ¿me estás perdonando por ser un hijo de perra contigo? ¿Hijo de la misma perra? No, no. Perdón, perdón, perdón. Y ya cuando se acerca... Está muy chido porque no se dice nada, güey. Bueno, en micrófono. Pero cuando dan ese... ¿Qué, güey? Cuando dan ese... Ese entendimiento de... Todo está bien. Y llega el abrazo. Y luego llega Roman Reigns... Ahí en la Meritita Entrada porque todavía no es siquiera en la rampa. Y se queda viendo como comprendiendo la situación. Como... Dándole la razón a Jimmy. Que también es una parte muy diferente del jefe tribal. Índices arriba, por favor. De... De que ya no es un egocéntrico de... Yo lo puedo y... Los tengo porque... No. Ahora sí es un jefe tribal diferente, güey. De... Vengan, vamos a unirnos. Somos chingones. Y que chinguen a su madre los de la otra cuadra, ¿no? Sí. Espero hayan entendido la referencia. Pues fue... Fue un momento importante. Me hubiera gustado. Todo sería más bonito, más poético. Sí. Su lucha en WrestleMania hubiera sido buena, güey. No lo fue. Pero... Pues bueno. Ya están otra vez... Pero... No se complementa, pero también tuvimos el momento de Royal Rumble. Sí. Sí. Pues bueno. Hacia acabó SmackDown. De... Pues así acabó SmackDown. Vámonos ahora rápido con las predicciones de WWE Crown Jewel. Que como saben, casi siempre le corresponden lo poco que hace Mauricio Díaz Valdivia. Como no hay cortinilla, esta la va a hacer Orlando con su melodiosa voz que tiene en este momento. Queda bien. Me gusta. A ver, güey. Hay varios temas. Ya lo dije. Va a haber un spoiler. Porque si no hablamos de esto, pues no lo vamos a hablar. De cómo se construyó esta lucha que vamos a dejar para el final. Porque el SmackDown de este próximo viernes primero de noviembre ya es grabado. Sucedió después del SmackDown que acabamos de describir. Pero pues va a salir hasta el próximo viernes. Y se armó la lucha que vamos a dejar al final. Si quieren evitar spoilers, pues no escuchen el final del episodio. Aún así, regálanos cinco estrellas. Regálanos tu like. Pero... Tenemos que hablarlo y tenemos que meterlo dentro de esta bolsa. Porque, pues normalmente cuando viene evento, nosotros no hablamos de Roy de SmackDown. Nos vamos directamente a lo importante que es el evento. Porque ahí nos tardamos un poco más. Noticias, ya saben, lo de siempre. Y pues ahí hablaremos de cómo se construyó entonces esta lucha. Y hay otra cosa. No está una página completa con la cartelera. Y además vamos a ir ahí, sumando. Pero bueno. Voy a tratar de irme otra vez, mi querido Orlando, en orden de relevancia. ¿No? Sí. Y que ahora sí son muchas luchas. Sí, según yo son seis. Contando la nueva. Pero bueno. A ver. Comenzamos entonces con el fatal de cuatro esquinas por los campeonatos en pareja femeninos. Las campeonas Bianca Belair y My Love Jade Cargill. Contra Lash Legend y Jakara Jackson. Contra Damage Control, Ijo Sky y Kairi Zane. Contra Piper Neven y Chelsea Green. Sí, ya cambió. Qué triste. Ok. Este está difícil, güey. Vamos primero, Orlando, por partes. Porque esta sección es mía. Ya lo dijiste tú. Estoy a cargo. Vamos por partes. Yo creo que la primera predicción tiene que ser la siguiente. Cambien de manos los títulos. Uy, güey. Uy. Yo creo que sí. ¿Te imaginas a Orbañanos narrando WWE? Uy, y gana Eddie Guerrero. ¿Viste que a Camilo Vargas le dijo Camila? No, güey. Ay, güey. Ay. No, pensándolo bien, creo que no hay cambio de títulos. Está difícil, güey. Porque mira, pensé en a Lash Legend y a Jakara las descarto totalmente, güey. Sí. Sí. A Kairi Zane y a Ijo Sky son las que me picaron por ahí. Ahora. Pero después descarté y dije, Jade Cargill y Bianca retienen. Pero ahora me está haciendo ruido Chelsea Green y Piper Neven. Sí, güey. Eso de Chelsea Green y Piper Neven. Yo creo que, yo creo que, cambiando, Chelsea Green y Piper Neven son campeonas, son nuevas campeonas en Crown Jewel. Serán, ¿no? Aprende a conjugar, por favor. No, porque si las tomas como conjunto, son. No, serán. Ah, estás hablando del tiempo, güey. Te dije, aprende a conjugar. No es que yo ya lo tomo como un hecho desde ahorita. A la madre. Ya es grabado, Crown Jewel, güey. Este. Yo no. Fíjate que yo no, güey. Donde busqué hay una foto de, como si fuera Bianca Belair contra Logan Paul. Yo voy a considerar el hecho de lo que te dije hace rato. Este tipo de lucha. Bueno, no este tipo de lucha. Este tipo de participantes, en el lugar donde se va a llevar a cabo esta lucha, está armado para que ganen las más relevantes. Y eso es Bianca Belair y Jade Cargul. Entonces, yo creo que Jade Cargul y Bianca Belair van a retener. Aquí te explico lo que te iba a explicar, güey. A ver. Yo creo que ese tipo de estigma de que Crown Jewel es un pay-per-view donde se les da a los árabes lo que pagan. Güey. Hay dos campeonatos nuevos. Sí, güey. A ver, espérate. Yo creo que se quiere cambiar. Y justamente se quiere empezar a cambiar con esto. Hablamos de un evento donde parece ser que hay muchas luchas muy buenas, güey. O sea, en cartel se ven muchas luchas interesantes en calidad de wrestling. No se va a defender ningún título más que estos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, título mayor me refiero, porque está en Estados Unidos y demás. Pero, a ver, ha habido cambio de manos en Crown Jewel. A Asuka se le quitó el título para dárselo a YoSky. Sí, pero, bueno, a ver, ¿qué tipo de cambio de título, güey? Liv Morgan. Fue en Arabia también, ¿no? Liv Morgan ganándole a Becky Lynch. O sea, no veo yo... Güey, aquí sí te lo creo. Si fuera en otro lado, yo no descartaba a Lash y a Yacara. Siendo en Arabia, las descarto por completo. Porque van a decir, puta, ¿quiénes son? ¿Sabes? Damage Control, no sé. Le daría ahí un 20% de oportunidad. Un 30% si quieres que le dé un poquito más a Piper Niven y a Chelsea Green. Y pues es que, güey, yo lo veo así. Es más, es momento de su gustada sección, cheque al portador. Yo creo que tiene que ver con eso, güey. Con un... O sea, dices que no. Güey, ¿para qué hay dos títulos? ¿Para qué pones a enfrentarse a los campeones de cada marca? Los campeones fuertes de cada marca. Cuando tienes Survivor Series a la vuelta de la esquina, güey. ¿Por qué no vas a contar esas madres en Survivor Series cuando tienes más opciones para contar? Eso era Survivor Series, güey. No, güey. Claro que sí. El campeón mundial pesado contra el campeón de WWE. El campeón intercontinental contra el campeón de Estados Unidos. Raw contra SmackDown. Eso llegó a ser Survivor Series. Entiendo que... Pero hace mucho que Survivor Series no es eso, Mauricio. Yo lo sé, güey. Pero entonces, ¿por qué lo ponen aquí si ya no es eso, güey? Porque este concepto estaba olvidado, güey. Sí. ¿Pero por qué lo traen? Porque Arabia paga por lo que quieren ver, güey. ¿Y qué quieren ver? Pues a Bianca Beléver y a Ed Cargill. Ganar, güey. Eso es simple y sencillo, güey. Yo me voy a quedar con esa porque yo tengo razón y tú no. No va a ser así, güey. ¿Por qué? Güey, esta predicción... No hay control creativo de Arabia sobre WWE, güey. Hijo de la chingada. Güey, he ganado la mayoría de predicciones, güey. Históricamente se pueden escuchar los episodios que hacemos antes de los eventos y te he ganado prácticamente todo. Porque soy mejor. Porque te vas a la segura, güey. Pero, güey, pues porque por algo está. Pero esta en específico, esta predicción, si te la gano, el episodio 76 lo voy a empezar burlándome, güey. De verdad, güey. De verdad. Sí, güey, sí. Es más, vamos a hacer algo. ¿Qué? Una apuesta un tanto irrelevante, pero apuesta al fin. El que pierda esta predicción, se me está viendo la palabra. Una semana, o tú decides cuánto tiempo, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Whatsapp, en todas, en todas, en todas las que usemos. Es más, TikTok, si quieres. Una foto de Bianca Belero. No mames, güey. Pero la gente se va a sacar de pedo. ¿Por eso? Este, siento que habíamos apostado algo similar y ya ni me acuerdo qué era, güey. Yo tampoco. Pero esta sí, esta sí la... Así de seguro estoy. Está bien. Está bien. Van a decir, ¿qué hizo Mauricio con su...? Si pierdo, ¿no? Porque no va a pasar, pero... Ok. ¿Qué sigue? Entonces, ya quedó. Que fuera de eso va a ser una muy buena lucha. Sí, yo creo que aporta, eh. O sea, la verdad... Sí, güey. Estoy viendo otra vez los nombres. No creo que ninguna se entone de aquí, eh. La que más coge es Piper. Y Jade Cargill, güey. Es lo que te he de decir, Jade Cargill. Pero... Yo creo que va a haber un momento en el que Jade Cargill carga a Piper Neven. Sí, o al revés. Es que es más creíble. Sí. Lo otro, ¿no? Lo otro es increíble, vaya. Va a haber un momento cagado con Chelsea Green. Chelsea fue la que no quería, eh. Por el... Cuando se les anuncia, Chelsea es la que se ve más asustada. Sí, güey. Son, este... Seis más con trincantes. Eh... Va a haber un codo loco de parte de Keri Zane. A todas te firmo eso. Un codo loco con chusa, etcétera. Pero bueno. Eh... Híjole. A ver, es que en orden de relevancia, cabrón. A ver. Ay, a ver, a ver, a ver. Ay, es que... Hijo, mano. No, no, pues ya tómate otro episodio, güey. Hola, quiero... A la gente le gustan los episodios largos, no te enojes. Este... No, es que... Ah, bueno. Vamos a poner esta entonces. Seth Rollins contra Bronson Reed. Ajá. Me agrada, güey. Va a ser una gran lucha. Y es una gran forma. Creo que es el... Sí, ¿no? El primer pay-per-view de Bronson Reed. O ya había tenido otro, güey. En un World Games ya había defendido... Ya había luchado contra... Si no me equivoco, Austin Theory y Bobby Lashley. Ok. Pero en un World Games ya estamos hablando de un año casi, güey. Entonces ya tiene su tiempo de no... De no aparecer en... No estuvo en el Animation Chamber de su país. Sí, güey. O sea, sí... Es una gran oportunidad para Bronson Reed. Y lo que le dijo a Rollins es cierto, güey. Entonces, si quieres fama, aquí están tus cinco minutos, güey. Eh... Y por eso yo creo que va a ganar. ¿Mande? Y por eso yo creo que va a ganar. Sí, debería de ganar Bronson Reed. Seth Rollins ahorita no tiene la credibilidad para ganar, güey. Ni en tamaño ni en resultados, güey. O sea, ha sido un mal año para Seth Rollins en términos generales, güey. Contrario a Bronson Reed. Que ha estado aplastando y aplastando. Y las semanas pasadas... Se han enfocado en reforzar su personaje como una bestia agresiva, peleonera. Es gigante, güey. No hay manera que en personaje Rollins le gane. Entonces, forzosamente va a ganar Bronson Reed. Y tiene que pasar eso, güey. Y pueden jugar con alguna lesión también. O sea, si sigo mi lógica de Arabia paga, gana Rollins. Sí. Pero me voy a llevar campechanito. Me voy a ir con Bronson Reed. Porque además me gustaría, ¿eh? Nada en contra de Rollins. Al contrario. Pues sí se lo parece. Creo que Rollins está en una posición en la que... Dándole una victoria a alguien más lo puede catapultar. La verdad me gustaría así. Ok. En esta coincidimos. Porque no te animas a nada diferente. Yo lo dije primero. Ok. Es que no sé qué relevancia darles, cabrón. No quiero ser yo ese ogro. Nia Jax contra Liv Morgan por el primer campeonato femenino Crown Jewel. Ok. Y aquí lo más importante es que creo que puede haber canjeo. Es verdad, güey. Se me estaba olvidando el factor canjeo. Porque han estado también muy incisivos con lo de Tifi Tifi, güey. Yo creo que va a haber canjeo, güey. A mí no me gustaría. Pero siguiendo tu lógica, eso sí es algo que pueden pagar, güey. Este... Sí, pero siguiendo la lógica del control creativo, no creo que haya... Pero en algún momento iba a pasar, güey. Sí, yo lo sé. Pero la lógica que yo te estoy dando es que no sé si vaya a generar esa reacción que yo quiero que tenga el canjeo efectivo de Tiffany Stratton. Sí. Pero va a caer. A mí no me gustaría, pero yo creo que va a pasar. Y fuera de eso, tenemos a un Liv Morgan contra Nia Jax. Que no se ve divertido, güey. No se ve como una buena lucha. Se ve una lucha muy... A ver, a ver, a ver. Ya te seguiste y se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué? Ya dijiste que hay canjeo. Yo digo que hay canjeo. Sí. Nia Olive. Eso, íbamos. Ah, ok, ok. Perdón, pensé que ya lo habías olvidado. Tenemos, ya saben, las dos campeonas, ¿no? Yo creo que WWE va a ir por Nia Jax por toda la historia que se está contando. Porque si no, apartas y deshaces todo lo que estás contando con Liv Morgan, güey. Que está muy aparte en su historia. Entonces yo creo que forzosamente va a ir Nia Jax. Va a ser a Nia Jax. Se va a sorprender porque era su amiga, bla, bla, bla. Y se va a crear ahí otra historia que involucra ya a Candice LeRae, que involucra a Nia Jax, que involucra a Tiffany, que involucra a Naomi, que involucra a Bailey. Sí, güey. No se va a sorprender, güey, si la está ninguneando. Pues sí. Pues sí, güey. Pero Nia está así como, o sea, en el kayfabe, güey, Nia confía en ella, güey. Todavía. Mínimo para no hacerle nada, o sea, meterle miedo. Bueno, pero a ver, ¿quién crees que gane la lucha? Eso está difícil, güey. Yo creo que Nia Jax tiene que ganar, porque igual Liv Morgan no tiene credibilidad alguna para ganarle a Nia Jax, güey. Y le haría más, ¿eh? Raquel Rodríguez. ¿Raquel Rodríguez qué, güey? Raquel Rodríguez. O sea, ¿crees que va a perder? Esa es la credibilidad de Liv Morgan para que gane esta lucha. Pero Nia tiene a Candice LeRae y todavía en un hipotético no canjeo. O sea, ¿crees que viene el Infinity War ahora de mujeres? No, no, no. Pero todo esto, o sea, si entra Raquel Rodríguez, va a entrar Candice LeRae. Y esto va a dar pie a que entre... A ver, pero... Canjé. A ver, no, en estas entradas que dices, no estás mencionando un nombre. Dom Dom. ¿Quién? Pues el más obvio, cabrón. Rhea. Rhea Ripley. ¿Con quién hizo equipo Tiffany Stratton? En Monday Night Raw, cuando Tiffany Stratton es de SmackDown. Ok, ok. Con Rhea Ripley, el guiño a por quién va a canjear. Esa es mi predicción. Gana Liv Morgan por interferencia de Raquel Rodríguez. Va a ser campeona Crown Jewel. Pero dentro de este desmadre, Tiffany Stratton canjea sobre Liv Morgan. No sé por qué tengo esa espinita. Esa espinita. Y entonces, va para allá. No. Sí. Sí, hermano. Y me voy a burlar muchísimo cuando esto suceda. No, no, no. No va para allá, güey. Te compro la idea, güey, de que entre Rhea Ripley con Tifi Tifi a hacer cosas. Pero no te compro la idea, güey, de que canjees sobre Liv. Güey, estuvieron en Raw. Naya Yax le dijo, vas. Son guiños, son guiños. Son Easter Eggs que van derrándose. Pero ella no quiere canjear sobre Liv Morgan, güey. Tiene, bueno, X. Tifi, tú dijiste que Tifi canjea a Liv. Me voy a quedar con esa. Pero entonces, ¿quién gana, güey? Liv Morgan, te lo dije. Gana a Liv Morgan por esta serie de interferencias. Es que, a ver, estoy contradiciéndome. Espérame, espérame, espérame. Porque si gana a Liv Morgan, ¿cuál va a ser el momento en el que canje contra Liv Morgan? Si va a quedar bien parada. A ver, déjame plantearlo bien. Yo creo esto. Dentro, espérame, ya lo tengo. Dentro del Brawl, ¿qué va a haber? Dentro de los madrazos que se van a generar por las entradas de las luchadoras que tengan que salir. Va a ganar Liv Morgan porque Raquel Rodríguez le va a ayudar a derribar a Naya Yax. Eso te lo han estado diciendo también. Es otro guiño, güey. Es otro Easter Egg. Liv Morgan tiene a su guardaespaldas. Pum, derriba a Naya Yax, gana. Pero, como Rhea Ripley es rencorosa y va a volver a atacar a Liv Morgan. Raquel Rodríguez se va a llevar a backstage a Rhea Ripley entre varios ataques. Ya con todas las demás fuera. Y con Naya Yax ya habiéndose ido porque perdió. Y entonces, con Liv Morgan tendida, Tiffany Stratton, después de haber recibido golpes, también se va a levantar. Y va a canjear. Y va a ser nueva campeona de Monday Night Raw. He dicho, está cerrado. Pero, si pierdo esta predicción, te burlas de mí. Si gano, voy a ser el más cabrón de la historia. Bueno, no creo. Porque sigo repitiendo que la predicción más cabrón es que La Roca luchaba dos días. Bueno. Te compro la idea. La Roca luchaba dos días. Era jefe ya de TKO, pinche mamador. Nadie me carilla en mí, güey. Bueno. Yo creo que sí puede salir Rhea Ripley a ayudar a Naya Yax de una forma, pues, no a propósito, vaya. Sino, pues, por sus propias intenciones. Entonces, apoya a Naya Yax. Intenta hacer que pierda a Liv Morgan. Tifi Tifi. Sale. Sale Candice Ray. Coquetean con ser amigas de Naya Yax. Tifi Tifi en cierto momento se alía con Rhea Ripley. Gana Naya Yax. Escucha eso. Gana Naya Yax. Y a partir de eso, hace el canjeo sobre Naya Yax, güey. Pero volvemos a lo que yo te estaba diciendo. Si gana, ¿cómo se va a ver débil para que canje? En los canjeos, güey, siempre, o en su gran mayoría, ganan. Y mientras están ahí cansados, vienen a canjear, güey. Entonces, da más seguridad a lo que yo te dije. No. Sí. No. Pero ese es mi pick. Canjean. Tifi Tifi canjea sobre Naya Yax con Naya Yax ganándole a Liv Morgan, güey. Y ya. Esa es la pick. Vas a caer. No. ¿Qué sigue? Estoy tratando de buscar también el horario, porque yo voy a estar at school. Yo lo tengo a las 11 de la mañana en Ciudad de México. Y ya chingué. Porque entonces no te voy a poder gritar. Como siempre te grito de ¡ah! Pero sí lo voy a hacer de todos modos. Pues yo creo que a qué hora... Ah, no es que tú... Bueno, en una de esas, en una de esas me voy a esperar para verlo después. Pero ese mismo día tengo la fiesta de mi sobrinito. Entonces, es de disfraces y me gusta ir ahí. Voy a tratar de... Es que no me parezco a ningún luchador. No tengo físico de luchador. Entonces no puedo hacer disfraz de luchador. Pues bueno. Bueno, me puedo volver a cortar el cabello como me lo he estado cortando. Me pintan una barba y puedo ser Jey Uso. Sí, güey. Total, soy malo luchando. Pues sí, y tienes el físico de Jey Uso. Güey, vi un TikTok de un güey que decía... Voy al gym no para verme bien. Si no para... De esos que le vas cambiando, ¿sabes? Y pone, si no para... Y la siguiente imagen. Tener el físico de Jey Uso. ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué está mal con ese güey? Kevin Owens contra Randy Orton. Espero mucho de esta lucha, güey. Yo también. Ya te lo anticipé. Queda en descalificación. No. Híjole, güey. Oh, hijo de su madre. Yo creo que algo es seguro. No gana Kevin Owens. ¿Por qué? Yo creo que o gana Randy Orton o queda en descalificación. Que es darle victoria a Randy Orton. ¿Pero por qué crees que no puede ganar Kevin Owens, güey? Primero. Yo sé que sigo mamando con eso, pero... Es Arabia. Que tampoco Kevin Owens es que sea un hijo de vecino, güey. Es alguien importante, ¿no? Pero... Pero... No, güey. No veo a Kevin Owens ganando. Porque... Porque es fortalecer... O no sé, güey. También lo han dicho por ahí. Es fortalecer esta idea de no estás tan fuerte... Randy, cuídate, ¿no? Y que de repente gane es un... Ah, a huevo. Ya también ha tirado ahí ciertos vistazos al campeonato de Coy Roads. Sí. ¿Sabes? Entonces... Eh... Yo... A ver, si me aventuro mucho... Yo creo que termina en descalificación de que a lo mejor Kevin Owens hace algo que... Donde se genere esta parte de que a Randy lo deja mal. ¿Sabes? O sea, que... Te lo dije, Randy. Che pendejo. Perdón, Randy. Yo no pienso eso de ti, ¿verdad? Pero... Te lo dijimos, ¿no? Y que... Y que entonces después de ganar o perder Coy Roads... Se pone... Se enoja con Kevin. Kevin se pelean, ¿sabes? O sea, creo que la historia va para allá. Sí. O pensándolo bien si puede ganar Kevin Owens, pero dejando mal a Randy. Yo no creo... O sea, sí veo posible que Kevin Owens gane. O sea, Kevin no va a perder. Eso está hecho. Eh... Pero no sé si Kevin pueda ganar, güey. Porque sí debilitas mucho a un Randy Orton. Así que yo... Yo igual creería eso de... De que acabe en descalificación, güey. La lucha. O sea, inclusive sin dejar mal parado a Randy, güey. O sea, podrían simplemente irse a los madrazos sin importar nada. Y ya. O en una de esas siendo una cartelera más larga. Porque... Vuelves a lo mismo tú de que... No, no, no... No están haciendo que Arabia... Güey. Todos los Premium Live Events, o la mayoría, bajo el mando de Triple H, habían tenido cinco luchas. Porque este no. La pasada tampoco tuvo cinco, güey. Claro que sí, güey. No tuvo cinco. Hasta tú dijiste, ay, este sí ya no tiene cinco. ¿Cuál fue el pasado, güey? El pasado fue... Vaya, este... Vash, vash, pendejo, este... Ah, Bad Blood. Bad Blood. Bad Blood. Tuvo cinco luchas. Tuvo el segmento, güey. Pero tuvo cinco luchas. No me acuerdo, güey. Todos menos Arabia, güey. Volvemos a lo mismo. En una de esas, también la lucha no puede suceder, eh. Se van a los madrazos, se lastiman entre ellos. No luchan. Pim. A lo que sí. Pues, yo creo que sí acaba en descalificación. Yo también creo, eh. Aquí sí también vamos a coincidir. Yo creo que acaba en descalificación. Eso quiere decir que gana Randy. Pero por descalificación de KO. Sí. Bueno, ¿qué sigue? Híjole. A ver, déjame ver. Ah, claro. Se me estaba olvidando. LA Knight. Yeah. Contra Carmelo Hayes. Contra Andrés. Por el campeonato de los Estados Unidos. Que tengo una duda, güey. Terminando SmackDown Live. Ah, no, ya no es live, ¿verdad? No. Friday Night SmackDown. Es que me iba a meter a ver unas fotos, pero siento que va a haber un poco más de spoilers, güey. Según yo, la lucha por los campeonatos femeninos en parejas. En parejas. Güey. Creo que borraron WWE. Es nuestra adicción. ¿Sabes? Mira, güey. Mira, güey. No me deja entrar. Verga, güey. Bueno. Ahí va a haber las fotos. Yo vi que la tiraron para... Ah, no. Perdóname, perdóname. La estoy cagando. Lo que va a pasar en SmackDown, o pasó, pero van a mostrar en el próximo viernes. Es, si no me equivoco, Lash Legend contra Illio Sky, contra Piper Neven, contra Bianca Belair. Sí, es cierto. Ya me acordé. Olvídalo. Entonces, ya. Ya, ya, ya corregí. LA Nike contra Carmelo Hayes contra Andrade. Ok. Es una lucha bien interesante y yo creo que se puede robar el show, güey. Si se ejecuta de buena manera. Tenemos a un Carmelo que es muy ágil. A un Andrade que de igual manera entre ellos dos se entrenan. Se conocen muy bien, güey. Entonces, la comunicación es ya evidente, güey. El que va a estar ahí raro es el A-Night. A ver cómo se entiende con los dos porque también es un luchador diferente a ellos. Pausa. ¿Qué? Te lo dije. Sí. Tú dijiste, es que si no lleva a nada esto, yo no te dije que iba para algo. Yo creo que las siete luchas fueron totalmente innecesarias, güey. O sea, se pudo haber llevado esto sin las siete luchas. Yo creo que nada más lo hicieron sin necesario porque no les dio el tiempo. O sea, como que dijeron, puta, todavía falta. O algo así, pero... O sea, no creo que... No creo que haya sido planeado así. Creo que se le salió un poquito de las manos. Creo yo. Sí, porque se siente como un... Una emergencia, güey. Bueno, ¿qué hacemos, güey? Bueno, esto. Siete veces. A la verga, siete veces, sí. Siete veces. Sí, sí, sí. Como que algo pasó. Pero bueno. Pero bueno, sí. La lucha va a estar buena, güey. Definitivamente. Yo tengo mi favorito. Que es Andrade, güey. Sí, creo que podemos... Me gustaría que gane Andrade. En representación de todo México, güey. Además que gane el campeonato del idioma que no puede. Que ya lo ha tenido, ¿eh? Ya lo ha tenido. Entonces sería campeón otra vez de los Estados Unidos. Pero la verdad tengo mis dudas. Porque la Ignite lleva poco tiempo, entre comillas, de reinado, güey. Ah, el título. Pensé que decías que el inglés. Por eso dije un poco, ¿no? Sí, ya fue campeón de Estados Unidos. Sí, güey. El título. Y en esto sí se me dificulta. Carmelo Hayes yo lo descarto, güey. Yo creo que está entre Andrade y LA Knight. Yo creo que está entre LA Knight y LA Knight. Ok. Yo creo que tienes que quitar tu gusto personal. Es que no es gusto personal únicamente, güey. Claro que es gusto personal únicamente, güey. No creo, porque ¿qué va a pasar con Andrade después de esto? O con Carmelo. ¿Qué va a pasar con LA Knight después de esto, güey? ¿A dónde lo estás llevando, güey? Yo creo que si gana o le quitas el título a LA Knight ahorita, ya sea con Andrade o con Carmelo, te da pie a poner a LA Knight en una revancha en el próximo pay-per-view y que lo recupere. Eso es lo que pienso yo, güey. Ok. Pero no estoy tan seguro. Así que sí me voy a ir por LA Knight, güey. Ok. Dirían los señores, tanto pedo pa' cagar a Wad. Yo también pienso que retiene LA Knight. Yeah. Yeah. Ok. ¿Qué sigue? Faltan dos. Una de ellas es la sorpresa. El spoiler. Así que, atentos a eso. Cody Rhodes contra el general del ring, Gunter. Por el primer campeonato crown jewel más Kunil. Creo que esta es la que más me emociona. Gunter, dices directamente, güey. Gunter. Yo también. Creo que no. La que más te emociona, te mamaste. ¿Por qué? A ver. A mí Naya Jax contra Liv Morgan, güey. Nadie me creyó eso, ¿eh? Qué bueno, yo tampoco. Yo tampoco. Este. Sí, probablemente sí sea la que más. Es que, es que tú no conoces el spoiler. Ya lo estoy viendo, creo. Bueno, pero sí me emociona más esta, la verdad. Sí. Yo creo que va a ser una luchotota. Tota, además, además, creo que puede exhibir a Cody, güey. Así creo. Un poco, un poco, güey. Un poco, sí. Hay quien dice, uy, es que es la primera, no, es la primera vez Royal Rumble del año pasado. Sí, tuvieron ahí un ligero enfrentamiento. Estuvo bueno. Bueno, no ligero, güey, sí estuvo pesado. Sí, sí, estuvo bueno. Yo sí creo que podemos ver a un Cody madreado de una manera que no habíamos visto ni con la roca, güey. Y un nivel de lucha libre que él no conoce, güey, un estilo, güey. Que él no está tan familiarizado, creería yo, güey. Y agrégale, güey, el tema de que sí, muy chingones diciendo que Arabia está poniendo títulos que ni su mamá conoce, güey, que son nuevos y que la, 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 la. Pero este título, esta lucha, va a hacer perder a dos güeyes que tienen un chingo. A uno, a uno de cualquiera de los dos güeyes que tienen un chingo sin perder. Sí, y es un parteaguas para lo que quiere ser Crown Jewel, güey. Porque justamente eso, va a perder O'Kodi, va a perder Gunter, dos caras de la empresa actualmente, güey. Entonces, creo que esto te pone ya el estándar de lo que quiere WWE con este evento o lo que quiere Arabia con este evento, que sea top, güey. Entonces, está difícil, pero lo que sí va a ser una buena lucha. Y me gusta que Cody pierda, güey. Porque no pierde el campeonato, evidentemente. Pero sí va a perder un tantito de credibilidad que lo va a llevar otra vez, yo creo, a su route to WrestleMania como el underdog, de cierta manera. Y con el linaje, con el que le toque, con Roman o con la roca. Ok. ¿Te imaginas que salga la roca, güey? Sí, sí me lo imagino. Yo lo veo posible, güey. O sea, no en la lucha en que interfiera, sino al final a lo mejor atacarlo o algo así. Güey, me acabas de hacer un... Cuando de repente tu familia o alguien te dice... ¿Te acuerdas de...? ¿Y tú no te habías acordado de esa persona en años, güey? De repente tu mente es un... Ah, sí, qué pedo. Así me hiciste, güey. Ni por mi mente pasaba la roca, güey. Sí. Es que perdiendo era esa posibilidad, güey. No, perdiendo gracias a él. Sí. Lo firmo. Ahorita lo firmo, eh. Ok, gana a Hunter. Y eso no lo da... O sea, si pierde gracias a la roca, no lo deja tan mal parado con Hunter, güey. O sea... Claro. Los dos salen ganando. Ya vi que estás anotando en una libretita qué fea letra tienes, te he de decir. Pero ni estás viendo mi letra, güey. Pero la he visto. Es horrible. Mi letra es preciosa. Tampoco diría que es preciosa, güey, pero sí es mejor que la mía. Tu letra, se lo he dicho a amigos míos, güey, y te lo digo a ti, tu letra parece hormigas apareándose. Sí, yo voy por esa. Oye, pero ¿cómo sabes cómo se ven las hormigas apareándose? Solo estoy diciéndolo así para que se genere un chiste. Deja de buscarle explicación. Pues yo creo que nos vamos así igual, ¿no? En esa vamos a coincidir. Pues sí, me copiaste. Ahora sí. Aviso de spoiler. Spoiler alert. ¿Ya quitaron el episodio? Tienen chance. Si lo estás escuchando temprano, ¿ya bebiste agua? ¿Ya tomaste café? ¿Ya desayunaste algo? Recuerda que el desayuno es la comida más importante del día. Servido a la manera de Gary. Listo. Ahora sí. Ahí va. Ya avisamos, ¿eh? Ya avisamos porque esto lo van a estar escuchando entre semana y Crown Jewel es el sábado. Y esto pasó y pasará. Fíjate lo que son las cosas. En el SmackDown del primero de noviembre. Se reunieron Roman Reigns, Jimmy y Jey Uso y entonces harán equipo para enfrentarse al linaje, al nuevo linaje. Que me llama la atención cómo se van a presentar entonces estos dos equipos y me llama la atención quiénes tres serán los rivales del linaje anterior, el linaje original. No sé, güey. Ah, pensé que los tenías ahí. A ver, es que no. O sea, solamente dice el linaje. Yo creo que tiene que ser solo, ¿no? Solo Fatu y alguno de los tonganos. Sí, yo también creo eso, güey. Pero algo en mí me dice que no va a ser solo Psicoa, güey. Que veo muy poco probable que no sea solo. Pero, a ver, déjame ver si lo dice. Mientras tanto, veme platicando. ¿Qué te parece? Pues bien, güey. Digo, o sea, no me emociona tanto, güey. La neta. Yo creo que me emocionaría más si esto ocurriera en Wargames. No, no dice quién, güey. Ah, qué pendejo. Aquí estaba la cartelera completa. Y yo, pata ya. No, es que dice The Bloodline, güey. Yo creo que lo van a dejar ahí a la... O sea, esto va a tener una parte 2 en Wargames. Pero me hubiera gustado que fuera una parte única en Wargames. Sí, a mí también. Pero... En Wargames te permite tener a Bloodline completo, eso sí. Sí. ¿Cuál crees tú que va a ser el main event? No, ¿cuál va a ser el main event de Crown Jewel? Yo creo que Cody Golter. Yo también. Y por eso me llama la atención dónde va a ir esta lucha, güey. Antes, yo creo. De el linaje contra linaje. Sí, yo creo que antes que Cody. Ay, yo... ¿Qué va a pasar? Ay. Pero ahora no creo que sea importante el orden, güey. La neta. No, 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 pero... Pero es que yo... Yo sé que van a usar a Sami Zayn en algún momento. Para Wargames. Sí, pero... ¿Tendrá aparición aquí o solamente será un resultado...? No, no creo que aparezca. Ok. Aparte... ¿Bajo ese entendido? ¿Aparte qué? Sí, ya puede viajar a Arabia ese güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aparte... Es más, güey. En un evento anterior que fue del kick-off... No me acuerdo si fue otro Crown Jewel o algo así... Le costó una lucha... Creo que a Demian Priest, ¿no te acuerdas? Sí. O algo así. Sí, sí, sí. Pero no, no va a ir, güey. No creo que salga. Yo creo... Bajo el entendido de que no salga... Si sale... No, 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 no. Es que... Yo creo que esta lucha no puede tener otro resultado... Más que ganando el linaje anterior. Del linaje... Este... Actual, perdóname. Solo Sikoa... Jacob Fatu... Tamatonga y Tongaloa. Ya, 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 ya. ¿Sabes qué estoy pensando? Reformulando, güey. Iba a salir Sammy Zane, güey. Oh, qué chingada. Es que ya lo pensé en esa parte. Sammy sí es muy arraigado con ese pueblo. Y el pueblo con Sammy, güey. Yo creo que sí es un cheque al portador, güey. ¡Ah! ¡Lo dijo! Aparte son cuatro contra tres. Por eso el cuarto sería... Sí. Y así lo involucras para Wargames, güey. Y va a publicar... Va a... Va a... A... Provocar un boom. Cabrón en la gente, güey. Sí. Y ese es tu cheque al portador, ajá. Sammy, es tu cheque al portador ahí. Lo estás diciendo más veces. Sí. No lo digas porque se te va a aparecer. Es como Beetlejuice. Sí, güey. Hijo, yo... Hijo. Yo también creo eso. ¡Gad! Sí, pero gana aún así el Bloodline viejo? No, no, no. Yo digo que gana el actual. Yo digo que gana el actual. Ok. Sí, Wargames gana. Gana el... Gana con... Bueno, es que yo creo que vale un poco de madre, pero gana cualquiera sobre Jimmy. ¿Sobre Jimmy? Sí. Sí, güey. ¿Ves perdiendo a Roman por Conteo de 3 o a Jay? A Jay, sí. Bueno, pues sí, ya perdió. Qué pendejo, sí. Gana... Pues tú dijiste lo mismo, ¿no? Entonces... Sí. Va. El linaje de Temu yo creo que gana. Ah, en esta. ¿Qué no habías dicho que en el original, güey? Me equivoqué, perdóname. Es que me confundo mucho. De repente me da dislexia, pues que no me dé pendejada. Verga. O sea... No, yo sí creo que gana el original, güey. Yo sí me voy por el original. Madres, pues ahí va a ser una diferencia porque ahí sí puedes sacarme diferencia, valga la redundancia, en las predicciones o en el número de aciertos, pero... Porque sí creo que Arabia podría pagar por eso, güey, por un... Bueno, es que sí, está muy mamón eso del control creativo, güey. Ya no es tanto. Sí, sí, sí. Bueno, estás pensando, güey, por eso no hablaba, güey, pero creo que ya no dirás nada. Entonces... No, no. Se acaba el episodio. No, me voy a guardar. Me voy a guardarlos, te lo dije, para el episodio 76. Está bien, güey. Hasta aquí llegó el episodio, güey. Hablamos de Raw, de noticias, de SmackDown, los comentarios y las predicciones de WWE Crown Jewel 2024. Creo que fue un episodio muy completo, ¿no? Sí, la verdad me gustó mucho. Creo que va a durar arriba de dos horas y media, la verdad no sé cuánto llevamos grabando. Sí, dos horas y algo. Empezamos como a las nueve. No, ya tres horas, güey. Verga. Gaber. Pero bueno, nos despedimos. Ojalá les haya gustado. Nos estamos escuchando la próxima semana con los resultados de WWE Crown Jewel 2024. Hasta la próxima. Yeah. Todos. Yeah, 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 yeah. No, no, yeah, 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 yeah Gracias.